Semifinal, Indio Chapalufu enfrentando a La Guada en un partido que creo que se debe haber complicado un poquito por toda la preparación previa, por lo que ha complicado la lluvia este abierto de Palermo pero vamos con el Tucán Pereira Ola para saber cómo sale montado en este cháquer el inicial Indio Chapalufu Así estamos, con Bautista Egi con Fiesta Mariano Aguirre con Llanura Marcos Egi con Imperial y ahora sí, con Pantera creo que el Tucán estaba programando la video para no perderse nada de este partido Vamos rápido al Palenque de La Guada con Cucho Sí, La Guada que hace 12 días que no juega su último partido fue contra la Dolfina estrena camiseta en este abierto recordemos que el equipo de menor hándicap es el que tiene que cambiar el número uno, Javier Novillo va a salir con un busito Madonna, máxima Eduardo Novillo con un busito Vincha la hermana, Miguel Novillo con Milú Ignacio Novillo con Dinastía no habrán sumado otro sponsor más los Novillo Estrada, ¿no? y por eso cambiaron de camiseta No, los mismos Volkswagen, Passat y Cabaña Las Lilas lo que han hecho partido tras partido lo han ido poniendo primero en la camiseta después en la vincha de cada uno de los cascos de los jugadores y también en la frontera de los frenos de los caballos Bueno, Augusto Gómez Romero y Federico Martelli serán los jueces de este partido el árbitro, el tercer hombre está aquí muy cerquita nuestro, el señor Martín Orí recordamos que el otro día estuvo en juego la Copa Peugeot hoy está en juego la Copa Mint ahí tenés claro el Passat, ¿ves? en la frontera del freno de Nacho Novillo y los referis me parece que van a poner un brazalete porque hay una obra benéfica que está moviendo Tayo Novillo-Astrada ¿con la gente de Toso? No, 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 no Eso es independiente Exactamente, para traer leche, te cuento en un ratito Arranque de esta primera semifinal en Palermo la ganaba la bocha la gente de la UEDA rápidamente la recupera Bautista Egi Bauti buscando desde lejos la bocha que quedaba media amortiguada con Nacho Novillo Marcos Egi Horacio que rápidamente marcaba la línea cuando intentaba salir Eduardo Novillo-Astrada quedaba corta en la jugada y primera falta de este partido Qué rápido, dio vuelta la torda, ¿no? Ahí van a ver el bajando, ¿ves? Marcos rebota en el caballo Temi de Javier que apuraba y apuraba una vuelta impresionante de la yegua de Horacito que pedía línea atrás lo mismo hacía Bautista Eduardo con algo de ángulo se pasaba delante de ellos y termina con la infracción del lugar Se quedó la duda ¿La yegua, la de Horacito es llanura? No, no No, esta es la de McKinney Esta es, claro, es propiedad de Bautista Egi y se la prestó gentilmente Bautista en algunos caballos Pantera Entonces es Pantera Exactamente, Pantera que era propiedad de McKinney se la vendió a Bautista la temporada pasada y ahora se la cambiaron del partido anterior le pasaron dos a Bautista de Horacito y Horacito se agarró la Pantera Qué tema el de la cancha, ¿no? Acá en los palenques en el lugar por lo menos que estamos nosotros está mucho más mojado que las otras fechas que ya estaba mojada la cancha así que que aguanten estos caballos dos chakras va a ser bastante difícil Bautista ahí que se prepara para esta falta desde las 60 yardas viento cruzadito y más en contra la bocha que se abre sobre la izquierda se va a perder afuera y va a ser salida para la gente del agua Te iba a comentar hay muchísimo viento, Gustavo de este lado, ¿eh? No se pueden tener los papeles quietos no sé ahí arriba cómo se siente pero hay mucho viento en contra para donde tira Chapalefú Acá hay una ventolina impresionante estamos muy, muy arriba eso va a ayudar un poco, ¿no? Está fresco por lo menos y la cancha de si viene va a estar realmente muy, muy pesada seguramente va a haber varios caballos que van a tratar de jugar apenas 3, 4 minutos desde el primer chaker y no creo que se repita el chaker entero en la segunda mitad Y ya vamos a ver la pena sujeten la primera ocasión que tengan que sujetar ya vamos a ver cómo se va a marcar la cancha Yo creo que hay gente que no sabía que el partido se jugaba hoy porque volvió a llover anoche en Buenos Aires casi una hora este partido creo yo que debería haber traído más gente un jueves a la tarde está llegando ahora sobre el filo como siempre los días de semana pero tal vez no estuvo tan claro si se iba a jugar o no hoy Justo ahí está Pantera a primer plano para ella la toma de atrás es el gran baúl que tiene la yegua la polenta que tienen las patas sabe que hay varias hijas tiene McKinney y la yegua hija de ella y Perugino Perugino padrillo propiedad Bracito primer plano para Federico Martelli la bucha que ya está en juego la querida Eduardo la recupera Marcos Javier que intentaba ganarla Mariano Aguirre que se metía en la jugada finalmente es Bautista ahí el que sale jugando desde aquí tratando de progresar en la cancha de jugar un cogote para habilitarlo Mariano otra vez ahora sí pero le sale con destino de gol está 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 adentro nomás esto es gol de Bautista para abrir el marcador y poner las cosas 1 a 0 casi de memoria le pegó la primera vez le intentó pasar la pelota por abajo de la panza acá la engancha hacia adentro Javier que lo relojea Miguel que ya empieza a arrancar hacia atrás ahí se da cuenta Javier que le pasaba por las espaldas Mariano Aguirre quiso hacer un pase se ven la pelota de sobrepique en el aire un coquetazo impresionante sin ningún tipo de drama para partir el arco otra vez por la mitad estamos contigo Tucán muy bien Gustavo programaste la video ya si si está perfecto bárbaro la jugada que quiere responder pedía falta la gente de Chapalufu finalmente la bocha que la viene manejando desde aquí Miguel Noviso Estrada buscando el arco parado como arquero estaba ahora cito nada pudo hacer y esto es gol de la aguada y de Miguel para poner las cosas uniguales que bien realmente le anda esta llegó a chilena no Milú se llama la llegó a que le funciona realmente muy muy bien no esta no es chilena Martín Justi esta es la de la crianza exacto una hija de Luz exactamente parecía un tiro de bowling no carambola tiró todos los botellitas y la bocha finalmente termina entrando Marcos en la salida Javier que buscaba recuperar esa bocha Javo que la tiene para manejarla Mariano Aguirre que estaba pidiendo falta Javier con el cogote Ignacio Noviso que viene sujetando sobre Marcos Mariano Aguirre que la juega para Bautista viene Bautista ahí levantando la cabeza tratando de ver donde están sus compañeros buscaba colársele por el lado de adentro Miguel Novillo Nacho finalmente que la gana y busca la habilitación para Eduardo le queda Ignacio Novillo Nacho que tuvo que postergar el casamiento después nos cuentan pero creo que lo pasó para el 23 22-23 de diciembre Ignacio Bautista Horacito Horacito que no podía terminar lo tomaba y lo tomaba lo quería sacar de la jugada la fuerza de la yegua de Nacho para mantenerse en jugada y cuando Bautista se la quiso llevar jugando la falta que mejor nos va a contar Martín Garra parecemos reiterativos pero que temporada está teniendo este chico que bárbaro su primer año de alto handicap largá largá se tuvo una fe increíble ves que no lo termina de sacar Horacito de la línea Bautista no lo alcanza a agarrar por abajo el cogote acá estamos atrás del caballo va a ser muchísimo más fácil para explicar ven Horacito aguanta y aguanta Miguel que aparece ahí no le alcanza a pegar le pega arriba la pelota Horacito que intenta agarrar la línea y ahí Bautista ven la quiere agarrar y rebota en las manos de su caballo Nacho que venía tendido cometiendo la infracción en el número uno de Chapalofus creando esta posibilidad de 30 yardas acá teníamos como se abría el marcador el cogote de Bautista ahí el rebote en la cegua de Miguel la segunda chance para Bauti y en el aire con la bocha saltando alcanzaba a meter este cogote con el cual abría el marcador y ahora viene Javier la bocha que iba de derecha a izquierda termina metiéndose adentro para el segundo de la aguada que pasa ahora a tomar el control del partido que parlazará con la parte con los tiros libres un abierto con muy poca efectividad acá hay dos grandes tiradores uno es Javier los dos número uno Javier y Bautista Javier tuvo la primera posibilidad de 30 yardas no tuvo inconvenientes veremos que pasa más adelante aprovechó Martín para cambiar Eduardo se bajó de Vincha que va a volver en el séptimo y se subió a Ler viene Javier manejando esa bocha de revés la marca de Bautista le faltaba un toque más para buscar una mejor chance de gol la bocha que se termina yendo afuera y se da salida para Chapalufo Gustavo sale obracito jugando Tucán y este también es un clásico de colegio el Newman contra el Champañá salvo Mariano Agarre que es el Asalle los seguidores de Champañá y los novillos traen el Newman a formarse y este colegio ganó siempre Champañá y tiene 15 contra 6 y de esa época está bastante bien la cancha Patricio no sé cómo la ves vos de ahí que está mucho más cerca pero me parece que está mucho mejor de lo que yo me hubiera imaginado sí, está muy bien pero el ritmo se ve que es duro para los caballos no se ha abierto mucho todavía Cabo que llegaba a habilitarlo a Eduardo Novillo buscaba sacarla Mariano Aguerre horacito ahora de revés la recuperación de Javier va Eduardo va Nacho se mete en la jugada Bautista Egi Bauti para sacarlo la bocha que queda corta la quería ganar el hombre de la guada se viene Nacho Novillo Ignacio que va manejándola de revés está, está, está está, está qué golazo del back impresionante lo de Ignacio Novillo a Estrada ganándose a bocha dejándosela de revés manejándola buscando el gol consiguiendo el tercero de los hermanos Novillo creo que tiene muchísimo muchísimo que ver con este muy buen año mirá la confianza que tiene lo deja totalmente desplazado a Mariano Aguerre toque de revés para acá para allá cuando parecía que podía entrar Marcos Egi le hizo un toque justo miren la confianza acá evita la trabada de Marcos otro toque más una confianza impresionante el número 4 de la guada Javier y Eduardo disputando esa bocha con Bautista y ahora Ignacio Novillo Bauti que la pone adelante que viene zafando de los 3 Bauti que va para el gol y parece que está y la bocha que queda atrás sigue con la inercia le queda Mariano Aguerre y déselo, déselo 50 y 50 Bauti hizo una jugada monumental y Mariano Aguerre que le tuvo toda la fe del mundo para seguirlo y para terminar él dando el último toque para poner las cosas 3 a 2 ya sobre el cierre de este primer cháquer mucha cantidad de goles acá me parece que empieza con foul ven ahí Bautista está totalmente atravesado le roba la pelota adelante me da la impresión que fue foul es lo mismo que reclama Eduardo Novillo nada parecía pararlo a Bautista Mariano Aguerre que se colaba adelante Eduardo que seguía protestando y sobre el cierre de este cháquer la gente de Chapalefuge descuenta 3 a 2 están las cosas esta es la primera semifinal del abierto argentino volvemos en un momento nada más hay una yerba que es distinta a todas es la Merced única exquisita especial desde que nace hecha para quienes privilegian el momento de tomar mate la Merced una yerba diferente Alta Gama un nuevo y exclusivo seguro pensado para proteger mejor tu auto un estudio revela que el hombre promedio desperdicia en toda su vida una semana esperando a sus amigos aquí tenés un nuevo neumático de máximo rendimiento que auto le vas a poner nuevo FATE AR 550 Advance exclusivo para autos de alta performance volvemos a Palermo el partido está 3 a 2 pero miren que gran jugada de Ignacio Novillo Estrada este muchacho este chico este hombre que está debutando como titular en esta temporada 2003 que conseguía ese gol después se iba a descontar la gente de Chapalufu y se iba a cerrar este primer periodo 3 a 2 un gran chaker de los hermanos Novillo Estrada vamos al palenque de Chapalufu y repasamos como van a salir montados en este segundo periodo con el Tucán Bautista Egui con Chapa Patita Lambada es la yegua de Mariano Aguirre Marcos Egui con Mili y Jazz Horacio Egui bien vamos ahora con Patricio Garrahan al palenque de La Guada a ver como sale en este chaker Capota es la de Javier Solitudine la de Eduardo Granada la de Miguel Novillo y Pampero la de Ignacio Martín mucha gente del interior también te digo que estoy dando una vuelta hay que mandar distintos saludos mucha gente para hacer jueves mucha gente que está llegando en el último momento un saludo especial para Chivilcoy a Gustavo Santilli y toda la gente de ahí que nos encontramos para acá abajo que siempre ven el programa que tiene una escuela de polo y el arranque del segundo chaker con la Guada ganando en la salida la quería Javier Novillo la recuperación Marcos Egui que las manejaba las quejas para el número 3 de Chapaleufu Miguel que la pone nuevamente adelante Marcos que se recupera con ese Valhander Ignacio que la juega Miguel que se manda Horacito que la recuperaba Marcos que viene cruzando la mitad de la cancha el grito de Horacito Mariano que quedó como último hombre Miguel Novillo que la aguanta el Valhander para Javier que la agarra la pasada y empieza a correr Lloraso tendrá Chas le dará el approach largo se viene el hombre de la Guada está 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 el toque que va a dar en el mimbre al ladito nomás y se va a perder afuera buena jugada de la Guada control no pegale Marcos creo que ahí cometieron un error atacando el equipo estaba desbalanceado Miguel dominó una pelota en la mitad de la cancha se la habilitó muy bien a su hermano Javier que miren miren por lo poquito nada más que se termina perdiendo el gol Miguel Novillo Estrada que sale a madrugar de esa bocha a Marcos y la pone adelante y ahora sí está el gol del agua y se viene Miguel le sacamos el hombre y está Miguel y se abre un poquito tiene que hacer este toque por abajo del pescuezo adentro nomás parecía que iba a cruzar todo el arco pero no Miguel que se tiró a robar esa bocha la ganó y pone las cosas 4 a 2 ahí está otra corajeada un saque de Horacito Marcos que no le alcanza a desviar Miguel se planta muy bien arriba de Granada esta lluvia que no venía jugando que anotó todo el día de hoy ahí está la alazana da vuelta muy muy ligero ya había dejado a Marcos en el camino Javier se fue a hacer estampilla con Horacito para desplazarlo hacia la izquierda y dejarle todo el camino a su hermano Horacito que se le escapaba se le escurría y cuando quería defender ven un toque débil por atrás de Horacito para poder tirar la diferencia Chapa Leufú que está perdiendo las salidas de los throwing la jugada que arrancaba con ataque de la guada la recuperación de Chapa Leufú otra vez Miguel Novillo Eduardo que la tiene Bautista para recuperarla Bautista ahí Horacio Horacio que se venía Miguel que parecía que la tenía Mariano Guerra Mariano Guerra buscando el arco y buscando a Bautista y la bocha que le va a quedar a Javier que se venía con Bautista a Javo gracias Tucán finalmente no se fue por encima de la tabla sino por la línea de fondo esto es Corner y tendrá esta chance de descontar Chapa Leufú Alta Gama un nuevo y exclusivo seguro pensado para proteger mejor tu auto bueno le recordamos a la gente que la temporada 2004 durante la temporada 2004 va a haber un mundial con handicap equipos de 14 goles la Argentina va a estar jugando clasificación para ese mundial que se va a desarrollar entre el 18 y el 22 24 de febrero en Chile y para formar el equipo se está disputando un torneo evaluativo la final de ese torneo evaluativo va a ser este viernes a las 15 horas en Pilar Martín nombrabas la lazana de Miguel de este segundo Cháquer la jugó el partido anterior en el quinto Cháquer no la repitió ese día es una yegua de Juan Chilagos hija de la bomba y en primer plano tenemos a Pigmea de Mariano Aguerre sería por los Anca ¿no? qué bárbaro las cantidades de Cháquer que jugó junto a Bautista y ahora a Mariano Aguerre hija de comisario y loca Mariano con este córner la bocha que va muy abierta sobre la izquierda directo a la derecha o a la izquierda del Tucán a cuál de las dos piernas izquierda la menos hábil rebotó la boba hace jueguito como Cucho el otro día que mostró talento el Tucán un dato de Miguel está alternado para los Olimpias al igual que Bautista Egui y también Adolfo cambia eso ¿no? el otro día ganó el Olimpia del diario Clarín ¿no? sí el premio de los Olimpias qué buena temporada ¿no? también del número 3 Mariano Aguerre recuperando esta bocha Horacito que se lanza al ataque se viene el básquet de Chapaleufu la pasada hubo Silvato ¿no? parece que cortaron la jugada pero le cobraron Favalo Horacito marcó la línea Miguel vos estás sí ya sé ya lo vi pero vos estás por ahí ubicado atrás me da la impresión que tenía mucho más línea Horacito que Miguel Novillo Estrada ¿no? como si Horacito debería entrar de revés pero ven sí, estaba un poquito hacia la derecha por ahí debería haber entrado de revés pero Miguel venía muy del centro de la cancha los jueces aparentemente que se consultan y la verdad que me quedan muchísimas muchísimas dudas no me extrañaría que haya un throwing ahí tenés el oxígeno mirá vino otra vez ahí está mira Tucán hay oxígeno para vos mira la máxima muy instalada con oxígeno la llegó a que jugó Javier en el primer cháquer que seguramente va a volver a entrar ya por el quinto o sexto cháquer Chapa le fue con algunas complicaciones ahí en el taqueo el mago el mago que otra vez no pudo dominar esa bocha Miguel sí Horacito que quedó solito solito parado defendiendo Miguel Novillo que se viene Marcos que venía Eduardo que la quiere Nacho que se lanza al ataque Nacho que la tenía de vuelta muy atento venía marcando esa línea así Mariano Aguerre Bautista ahí y terminan sacando esta infracción en defensa dale que está cambiando dale que está cambiando el grito de Chapalefú se avivaron que Miguel fue al Palenque a cambiar de yegua no pudo cambiar de yegua y llega tarde Marcos sigue manejando la bocha Marcos buscándolo a Mariano Aguerre casi se tocan entre los hermanos entre Bautista y Marcos la bocha con destino a Horacito que él lo acomoda Eduardo lo quiere sacar de la jugada la defensa de Ignacio Novillo pero ya estaba todo invalidado hay tanto pero tanto viento que no escuchamos los silbatos de ninguno de los dos jueces casi lo llevan por delante Horacito lo chocaron de atrás acá vemos como Bautista maniobra y maniobra con la pelota un palo largo intentando habilitar a Mariano Aguerre Eduardo que venía de revés ahí está el choque ahoracito que le tiraba la pelota de derecho estaría bueno estar justamente instalado atrás pero aparentemente ahí está como debería haber el toquetazo como digo yo me cargan ya con esa frase pero el toque fue de Eduardo ahoracito y por eso esta falta de 40 yardas en favor de la gente de Chapalajú bueno el eduardito es Eduardo Novillo a Estrada que le hizo el full ahora me parece que es 30 no no alcanzo a ver la marquita la lluvia borró hasta las marquitas blancas acá están las 60 30 decís Pablo Pablo confirma que es 30 yardas listo nos quedamos con la vista de Pablo esto Marcos para descontar Marcos afuera que vista escucho desde el otra punta ya nos marcó que se había ido afuera será salida para la guada y las cosas que siguen 4 a 2 que temporada con los penales no escucho finalmente pudo cambiar Javier perdón Miguel que siempre me decía que tenía dos esperas muy fáciles de subirse la martineta no se portó bien de este lado por eso fue a cambiar del otro lado y se subió a la manzanita la recuperación de la gente de Chapalufo Bautista y que ahora sí quiere descontar la yegua de Ignacio Novillo que terminaba pateando esa bocha se metía delante de la línea que traía Bauti y hay una nueva falta y Bauti que ya se subió a Lupe dejó Chapalufo la yegua que le prestó muy gentilmente su hermano Horacito ya está hasta arriba de esta yegua que vino desde los Estados Unidos una yegua muy fácil muy muy cómoda la habilidad de Bautista para buscar esta infracción para buscar para crear el foul te diría porque Nacho poco tenía que hacer van a ver acá cuando rebota ven acá muy rápido Bautista para tomar la bocha ahí le hace un toque ven por abajo del cogote Nacho amaga con el taco creo que eso ahí le cobran la infracción si no hubiera amagado con el caballo la verdad que hubiera tenía derecho de paso a salir de la jugada lo desplazan a Marcos a la hora de ejecutar penales Bauti dice dejámelo a mí yo de esto entiendo y bastante creo que tiene arriba de 200 goles como decía el Tucán desde el punto de los fouls ¿no Tucán? sí ahora te digo el número Mariano Algarra está sobre Brahma ahora y Chapa Jifar la de Horacio Egui 5 minutos 11 segundos de este segundo Chaker 4 a 2 está el partido desde atrás vemos esta ejecución Bauti la bocha que empieza a abrirse parecía que se iba a abrir demasiado hacia la izquierda pero no finalmente termina adentro el gol de Chapalufu y el partido está 4 a 3 ahora sí que no tuvo inconvenientes Bautista pegándole muy firme a la pelota muy neto parecía que agarraba efecto pero no iba bien bien pegada las cosas que por algún momento sólo por el momento están 4 a 3 Eduardo Novillo ganando la bocha Eduardo Cacelera Javier que busca despegarse de ahí la bocha que le saltaba Bautista bien adelante va a correr Mariano Guerre contra Ignacio Novillo Nacho no pudo con el backhander Mariano que sí Miguel en la marca Marco sigue con Eduardo Novillo Eduardo Guardito que alcanza a tocarla Bautista y ahora Javier que lo sigue Miguel también Cabo que quiere salir se la acomoda de revés también aparece Bautista ahí Mariano Guerre que la gana Mariano que se viene tiene que enfrentarlo todavía a Eduardo Mariano que le queda muy atrás Marcos ahí que aparece en la jugada la bocha que aparece que va a salir pero no alcanzan a despejarla todo pegadito a la línea de fondo mientras tanto Abus acá pegada con nosotros ya está la bocha que va afuera y un nuevo corte ¿cómo defienden? qué complicado es meterle un gol a la novilla atrás por eso el escaso score todos los partidos donde ellos juegan llegamos de milagro a 10 goles por equipo entonces que veo ya tempranito recordamos que vemos la jugada la definición que quiso probar la gente de Chapalofu Bautista que salía Miguel que termina despejando y la bocha que se va a perder afuera recordamos que la guada juega con una camiseta que tiene los colores de huracán muy parecida a una camiseta que utilizó Huracán son los mismos colores que tiene Chapalofu por eso la variaron y tuvieron que usar esta alternativa cuando vi los colores me recordó aquella semifinal del 99 que jugaron estos dos equipos que terminó con muy pocos goles donde ganó donde ganó donde ellos jugaban por la cañada máxima exactamente afortunadamente el primer Chaker arrancó como para romper aquel registro pero la verdad que ahora le están metiendo una presión en la marca importante en Hurley como se encontraron iban 4 a 3 en el sexto Chaker 5 a 4 5 a 4 creo repaso Martino Caballo cambiaron todos Coloco es la de Javier Muñeca la de Eduardo Martineta la de Miguel y el hijo de Sol Lucero el de Ignacio Bautista va a probar con este corner la bocha que va buscando el arco en el camino aparecía Javier Brasito que también la quería Eduardo finalmente para sacarla Eduardo no hizo estar con el cogote porque lo vio que venía abierto por el centro de la cancha Miguel pero la bocha le quedaba muy corta Marcos para manejarla Marcos para tratar de meter esta contra se la va a jugar él más adelante viene Mariano Aguerro un toque hacia adentro para sacar este cogote que va buscando el gol Ignacio Novillo la bocha que juguetea en las manos de la yegua de Mariano Aguerro finalmente el despeje afuera tercer corner en este partido favorable a Chapaleufu pero ya había sonado la campana final de este segundo checker por eso se van a descansar el partido está 4 a 3 con la aguada con el equipo de los hermanos Novillo Estrada arriba en el marcador sobre la gente de Chapaleufu acá estaba Marcos acá pareció que le iba a tirar al arco pero no un toque más para después dejarse este cogote el toquecito para acomodarlo el tiro al arco se iba a meter el jugueteo la bocha se iba a perder afuera ya volvemos y le contamos como sigue la bocha se iba a perder la bocha se iba a perder orígenes afjp en paredes exteriores clavicón protege más cubre más y dura más clavicón siempre más protección asegura ya tu auto y tu tranquilidad a través de Banco Galicia y ahorrate hasta 210 pesos porque además de la cobertura más completa tenés 15% de descuento en combustible gel lavados para el auto una alarma y el grabado de los cristales gratis aprovechá y ahorrá llamando ahora al 0800 777 3333 acá estaba Miguel Novillo defendiendo la bocha acá estaba Miguel que está teniendo una gran tarde la aguada que está marcando en gran forma una de sus características y también que está marcando diferencias acá se venía Marcos Eidt qué buen toque le hace hacia adentro para dejarlo a los tres hombres de la aguada que intentaban atacarlo una atajada bárbara de Nacho la bocha que rebota Mariano Aguerre y Eduardito que venía muy desacomodado termina tirando ese cobote y sacando la bocha otra vez al córner bueno mientras van volviendo a la cancha aprovechamos para saber cómo salen montados en este chacar los hombres de Chapaleufu Bautista ahí arriba de Zurra Picmea la yegua de Mariano Aguerre Candelaria la de Marcos Egui Versace la de Horacio Egui bueno y ahora vamos con Cucho bien la gente de Banco Privado se portó bien con vos te dejó venir este jueves te prestó el horario para que vengas a colaborar con YPN la verdad que el tiempo nos está matando estamos jugando todos los días de semana pero ahí va la línea bueno se entrecorta un poquito con Patricio así aprovechamos nosotros para repasar Javier Novillo Estrada con Eblina Eduardo Novillo Estrada con Espuma Miguel Novillo Estrada con Califa e Ignacio Novillo Estrada con Bridget ahí vienen algunos cambios ¿no? Bridget es la típica yegua que juega Miguel Novillo Estrada esta vez se la pasó a su hermano Ignacio y él aprovecha para subirse a otra de las suyas Bauti esta vez con el viento un poco cruzadito pero más a favor que me parece que cuando tiras los penales hacia el tablero da el reloj ¿no? te va a atajar bastante el departamento ¿no? pero hay una ventolina impresionante y ayuda bastante para el arco que da Libertador Martín Bautista ahí lleva 423 goles en su carrera acá en el abierto y penales no llega a 200 se queda ahí cerca antes de empezar el abierto tenía 184 acá va a intentar sumar uno más arriba de Surra esta es la sabana que me encanta ¿no? una y otra vez ahí la tenés viajamos para atrás en la cola del caballo Bautista Bautista ahí Bautista ahí Bautista buscando el arco afuera dice el banderillero que efecto raro hizo la pelota agarró una altura impresionante parecía que se iba completamente afuera y después empezó a buscar a buscar a buscar cada vez más el arco se termina yendo muy pero muy muy cerquita debe haber apuntado ese palo ¿no? porque el viento tira todo para el otro lado Ignacio Novillo en la salida Javier que la acomoda adelante para Eduardo Horacio ahí en la marca Miguel que lo sacaba a Marcos los jueces que entendieron que había infracción y veremos qué fue lo que vieron ahí está primer plano para Augusto Gómez Romero estaba muy 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 cerquita Augusto clavadito y al lado en la approach que se le va un poquito largo a Eduardito no intentaba llegar hasta Horacito que sacaba un backhander muy bueno abierto hacia las tablas Marcos que daba vuelta muy ligero Miguel viene atrás ven y de atrás lo encara de derecho ahí ahí cobran la infracción debería haber estado a la par el número 3 de la guada Horacio jugándose hasta falta que rebota en la cegua de Javier Novillo después el número 1 de la guada que atropece y se viene a toda carrera Mariano Aguirre que quiere cortarle la cancha también va Horacio acelerando y acelerando se viene Javier un buen approach buscando el gol está 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 adentro no más no hizo falta un nuevo toque porque ya con el primero la bocha entraba sola y la guada que otra vez tomó una distancia de dos goles que poca fortuna la de Horacito la verdad que le había hecho un toque al medio creo que en el momento que le levanta la vista le coloca muy bien el caballo Javier le rebota la lleva encima se le queda media como enganchada Horacito que quedaba desacomodado Javier que dicen a papá con estos regalitos no la bocha que le quedaba sola Mariano que venía corriendo en Pigmea pero nada podía ser ven había un montón de distancia un approach perfecto del número uno de la guada y otra vez estira la diferencia dos y en la salida del throwing viene otra vez ganando la gente de la guada Eduardo trayéndole esa bocha Miguel que la recuperaba la bocha que sigue en juego Ignacio Novillo que ahora la maneja bien abierto está Javier ahí lo va a buscar lo marca Mariano Aguirre Miguel que ya se va a parar detrás de Nacho le deja la bocha a su hermano mayor Miguel que encara Miguel que se venía pero había falta primeras discusiones en la gente de Chapalofú que no le alcanza a tomar la mano el partido creo que está muy sólido ¿no? los hermanos Novillo Estrada que si bien se dejan alcanzar a uno enseguida este era en la diferencia dos acá van a ver el fallo de Nacho ven a la pasada cuando quiere trabarle el taco le pega el sopapo a la pasada creando que el caballo de Marcos pase muy cerquita de las patas del caballo de Miguel por eso la infracción es del lugar y ya la puso en juego Horacito Marcos sigue para Bautista Eduardo que alcanza a jugarla Marcos otra vez con tiempo con espacio para jugarla lo tiene a la izquierda Horacio a la derecha Bautista lo busca Bauti la controla de revés se acomoda se viene Mariano se la va a jugar para él se viene Bauti buscando el arco directamente la bolsa quedó un poco abierta sobre la izquierda Miguel Domiso Estrada que viene controlando la llegada del hombre de Chapala el fútbol finalmente se pierde afuera y se da salida para la guada linda linda jugada de Chapala acá tenés una vez más la jugada ahí está ven como la yegua se le queda bien enganchada se queda muy desacomodado Horacito muy sobre la cabeza de la yegua Javier que relojea sabe que tiene velocidad sabe que tiene tiempo para hacer las cosas bien medio swing para acá medio swing para allá y acá está el quinto gol del equipo de la guada en la salida de fondo primero se complicaba la gente de la guada la recupera finalmente Javier Novillo un poco más abierto viene Eduardo que se va ubicando detrás de su número uno la bocha que le saltaba ya estaba Mariano Aguirre para jugar este backhandar ya estaba Marcos para dar la vuelta ya está Marcos para sacar conejos de su galera ya está Marcos para poner este approach largo que cruza la mitad de la cancha y Marcos para correr Ignacio Novillo para perseguirlo también Javier que va cruzando la cancha se le abre demasiado al 3 de Chapalofu por eso llega Nacho y despeja sobre Dorrego la bocha que sigue en juego bien Mariano Aguirre la jugaba Miguel para Eduardo que chacos que van y vienen van y vienen ahora si están jugando fuerte fijate se empiezan a alcanzar algunos caballos que era lo que estábamos pronosticando antes de ver este partido buena vuelta de Miguel Novillo a Estrada dejando sombras de Chapalofu atrás me parece que Mariano se va quedando sin resto Miguel que corre más abierto bien abierto viene Nacho el cogote que va a jugar para él Nacho que se va a meter la bocha también está 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 ay 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 buena jugada buena buenísima de Miguel Novillo a Estrada y van a cambiar todos mirá me parece que la llueva de Nacho está manca eso es lo que va a pedir lo ven con el taco levantado ahí lo tenemos enfocado ven la llueva está manquita está manquita la llueva de Nacho por eso piden tiempo los de Chapalofu que querían sacar rapidísimo porque estaban todos los integrantes de la guada cambiando de caballo qué obra de arte de Miguel se sacó tres jugadores de Chapalofu y Miguel que no va a poder cambiar no no Miguel sí porque el que está pidiendo tiempo muerto ah tenés razón si vamos crudamente ahí tenés Bridget esta llueva que le prestó Miguel a Nacho Novillo que está manca ven apenita se ve al tranco si la llueva fuera el trote se notaría mucho mejor se vio justito en el momento que llegaba al arco miren lo que es esta jugada este jugadón ahí está Marco ya lo dejó en el camino acá engancha lo deja Bauti Mariano Aguerre que lo mira otro jugador más tres jugadores a lo Maradona en la mitad de la cancha se sacó varios en una sola jugada Bracito que lo viene rojeando la tordilla que corre cantidad por eso Bracito lo esperaba y le daba tiempo Mariano Aguerre que se desesperaba con pigmea cuando le dio en el hueco metió un cobote espectacular la bocha parecía que buscaba el arco pasa cerquita cerquita del bote izquierdo y se pierde afuera una vez más para ver la última parte del tiro ya había dejado tres hombres en el camino había pesado había hecho jueguito y acá el cogote para buscar el arco y mirá por esto no terminó entrando mirá la misma inercia ve pegan en la base del poste la misma inercia la iba trayendo hacia adentro buena salida de la gente de Chapalufu Marcos con Bautista ahí falta así de Eduardo que venía abanicando la bocha no le llegaba nunca y terminó estacionándose delante del hombre de Chapalufu y son los problemas a veces con alguna de las esperas cuando uno se baja de la llevabuena la bocha que le quedaba un poquito atrás a Eduardito acá van a ver a Marcos otra vez manejando los hilos de este equipo de Chapalufu pegando un palo abierto muy bueno hacia Bautista Bautista que toma la línea de derecho ahí si le pegaba creo que zafaba pero ya el segundo Abani Caso nada podía ser Bautista que sigue arriba de Zurra pide línea y viajamos rápidamente a las 60 yardas querés ver otra maquinita en el palenque acá la tenés Laica esta lleva propiedad de Marcos Egui criador Marcelo Rossi viene desde Entre Ríos la criada de Rossi muy conocida Audacia por Laico una gran llegó una llegó espectacular mira el físico que tiene como mira como relojeándonos como guiando un ojo diciendo espéreme que en el cháquer que viene dentro bueno un saludo también para la gente ahí del hípico Gualeguaychú y todos de Entre Ríos gran tiro aquí de Miguel Noviso la boche que se perdía por muy poquito afuera la dejó boca aberta si mira carne argentina esta si que carne argentina pasó Miguel Ayerza recién al lado mío con Bridget van a ver que es porque la tina anotada Ignacio para el último cháquer seguía Manca recién cuando pasó al lado nuestro cambiaron todos Boloco es la de Javier Muñeca la de Eduardo Martineta la de Miguel y Lucero la de Ignacio no sabe que pisó mal muy cerquita del poste en el momento que la sujetó ahí pisó mal Baute desde las 40 yardas la boche que va a media altura alcanzaba a pararla en el camino Javier Eduardo para completar en la salida y en esta respuesta se viene la guada la boche que termina viajando afuera a formarse de este lado de la mitad de la cancha y pagarán caro ese segundo foul corto que tiran afuera ¿no? un 30 de Marcos ahora un 40 de Bauti no le alcanza a pegar bien ¿viste? Bauti la ve en la bocha toma altura la sujeta la agarra con el medio del cigarro la deja picando Nacho al lado del poste muy oportuno lo ves a Miguel mirá la salvada alo arquero con el medio del cigarro Nacho que arranca Eduardito que arranca del lado del pole Palo lo habilita otra vez a Javier que arranca hacia el otro lado qué buenas repeticiones el día de hoy qué trabajo ahí en el camión impresionante cómo están Veo y Guillermo Barnett están a full hoy lo que pasa es que no fueron ellos no fueron a la comida de 10-100 porque estaban concentrando para este partido Diego Stockel tampoco el que está un poquito viste como relleno es nuestro director me parece que le pegó en la cara a Marcos cuando vemos el trabajo de boxes es impresionante nos estamos arribando cada vez más a la Fórmula 1 ahí está Marcos cómo protesta con Eduardito Novillo no hice nada no dije nada acá sujeta a Eduardito ves cómo salta la tabla bracito que venía toque para acá engancha hacia adentro bracito que queda ves le traba el taco y ahí le pega con el cigarro en medio de la cara que se dio sin consecuencia me da la impresión que no le llegó a cortar ya está Marcos sigue arriba del caballo nunca se bajó siguen las discusiones desde este otro ángulo otra repetición más ven el taco y tac justo el toque de Eduardito que casi se cae del caballo hacia adelante el número 2 que engancha y ya el juego que estaba cortado un dato de Marcos que cumplió años esta semana el 9 de diciembre 37 pirulos y Milo y Milo también recordamos el mismo día y 38 bueno ya están formados para reanudar el juego en los palenques hasta Herrero como el otro día en el partido Chapalufo la Dolfina cambio de zapatillas me parece que sacaron goma ya para para abasto no mojado asfalto no mojado Bauti que salió con todo Cogote para buscar el gol pasado demasiado va a cruzar todo el arco y se va a perder por la izquierda que salida a fondo de Bautista ahí como acelera esa llave es impresionante el otro día la verdad que la anduvo un montón ya esta vez mucho más acostumbrado a jugarla conociéndola cada vez más que bárbaro el swing que perfección para tirar ese palo para abajo de Cogote 6 minutos 49.50 llevamos ya de este tercer Chaker estamos en los segundos finales Bautista ahí manejando esta bocha gran approach para Marcos que le saca ventaja a Ignacio la bocha que se le abre se la acomoda de nuevo le queda un tiro realmente difícil de revés Bad Hander buscándolo a Mariano Aguirre que también le tira este Bad Hander Miguel que la maneja hay 20 segundos más porque ya corrieron 10 de esta prórroga del tercer Chaker Miguel que la pone adelante Marcos el horacito que iba marcando Mariano Aguirre para despejarla le queda igualmente esta bocha a Eduardo que viene cortando la cancha 4 segundos más en el reloj por eso este cogotazo va a sonar la segunda campana ahora sí se fue este segundo este tercer Chaker las cosas están 5 a 3 con la gente de la guada arriba en el marcador 3-2 fue el primero 4 a 3 el segundo 5 a 3 el tercero esta es la primera semifinal del abierto de Palermo recordamos el equipo que gana derecho al 20 de diciembre el que pierde estará el domingo próximo jugando frente a la Dolphina la segunda semi hay muchas maneras de cuidar llegó Consolidar Salud la empresa de medicina prepaga de Consolidar la vida en primer lugar compraste un libro un traje de baño las plantas para el balcón un bolso para la playa y fuiste al súper si sos cliente de Banco Galicia por las compras de todos los días te llevas un kilo de helado artesanal de Fredo volvió felices compras usa tus tarjetas de Banco Galicia juntas 5 cupones y canjealos en nuestras sucursales por un kilo de helado artesanal de Fredo y si preferís podés canjear los 5 cupones por una botella de Shandón no te pierdas estos beneficios podrás pensar que mi trabajo es difícil pero hoy en día ¿quién no tiene un trabajo difícil? lo importante es que lo hagas por algo que sientas que vale la pena hay una hierba que es distinta a todas es la Merced única exquisita especial desde que nace hecha para quienes privilegian el momento de tomar mate la Merced una hierba diferente volvemos a Palermo se viene el cuarto Chaker interesante partido entre la guada y el Chapalufu está ganando la guada hasta aquí por 5 a 3 y ya se pone en juego este cuarto Chaker parejito parejito hasta el momento ganó la bocha en la salida Javo estaba buscando el arco la bocha salía muy abierta ahora si toque la quiere dejar salir la bocha que casi se decida quedarse estacionada ahí en la línea vamos con los caballos de Chapalufu Bautista ahí con Birra Yapa es la yegua de Mariano Agarre Laica la de Marcos Egui Chapa Bárbaro la de Horacio Egui bueno rápido con los de la guada Cabernet la de Javier Palmera la de Duardito Justi la yegua chilena de Miguel y Diamante la de Ignacio Novillo complicado en la salida está Horacio Eduardo que alcanza parar esa bocha Miguel que la quería Mariano Agarre que la recupera Mariano que se viene lo tiene por delante a Ignacio Novillo la bocha que parecía que le quedaba viene Javier y esto termina en falta que dudas me quedan si bien Augusto estaba muy atrás a mi me quedan unas dudas tremendas me da la impresión que Nacho quiso despejar por abajo el cobote acá el pegale de Bautista Benio Bautista estaba muy atrás de Mariano Mariano casi de memoria siendo el 1-2 típico de Chapaleofu Nacho que venía muy cómodo para despejarla por abajo del cogote la bocha que le picaba la cansaba con la caña ven y salía un poco hacia la derecha solo dobló un poco su caballo Mariano que venía con la línea antigua a mi ver los jueces que entienden que no no me dan la razón le dan la razón a Mariano Aguirre y por eso una nueva falta de 40 yardas en favor el agente intendente Alvear nuevo FAT AR 550 Vans que auto le vas a poner exclusivo para autos de alta performance repasamos los caballos de la guada Patricio si otra vez Cabernet Palmera Justi la llevo a Chilena de Miguel y Diamante la de Ignacio hubo un cambio en la lista de Nacho creo que no va a poder estar Bridget en el último Chaker estuvo hablando con el veterinario y su peticero así que hubo un cambio del sexto al séptimo y la del séptimo al octavo con esta falta desde las 40 va Bautista y esta vez si adentro va la lucha después de un 60 un corner y un penal de 30 y un 40 decíamos que no habían podido este si fue adentro descuenta de esta manera Chapalufuy pone el partido 5 a 4 y ahí está una muy buena ejecución otra vez en el taco de Bautista y a la Zanas Birra que se porta de maravillas el típico swing cuando termina el backswing que termina de Bautista Miguel Novillo Bautista y Javier que alcanza a sacar esta bocha de ahí Bautista y para manejarla ya intenta llegar a marcar Miguel ahora si todo lo estaba borrando de la jugada Miguel que busca escaparse la bocha que quedaba más atrás venía de punta Javier que iba buscando el arco salía también Mariano pero había falta que problemas tienen de ratos para salir de atrás se descomplica la salida la gente de Chapalufu Javier que está muy atento y en cuanto le den otra posibilidad la va a aprovechar ahí estamos como Miguel venía al lado de afuera de Horacito pero venía empujando hacia adentro ven Bautista que intentaba pegarle la bocha que le quedaba Miguel que le roba la bocha acá creo con infracción ahora cito los jueces que entienden que no Calecita para acá y para allá acá venía Javier acá lo encara Mariano Aguerre aparentemente le cobran la infracción al número uno de la guada cuando vemos ahí formado el ejército que trajo la gente de los novillos de los open doors si Tucán ya estaba Horacio y jugando esta falta se recupera la gente de la guada Javier con el approach largo para Miguel que va toda carrera sobre Horacio y la bocha que saltaba no la puede manejar Marcos que le queda un poco lejos pero alcanzaba a atajarla Marcos que se mete otra vez en la jugada Marcos para atraerla Eduardo para despejar y darle línea a Javo te diga la línea Bautista me está gustando y a los de amarillo menos miércoles la verdad que está duro para el equipo de la guada en estos momentos si la jugada no iba más de arco arco que de tabla tabla acá está Marcos que se llevaba a perder la pelota la cancha que debe estar complicada no le alcanzan a pegar bien ahí está el bajándole abierto hacia Javier Bautista que venía pidiendo línea para mí la línea que estaba en el medio de los dos los jueces entienden que Bautista tenía más línea por eso la infracción es del lugar Miguel Novillo colaboraba ahí Ignacio Javier que llegaba sobre Horacio y una nueva falta muy entrecortado este Chaker creo que van cuatro o cinco infracciones cuando van apenas dos minutos cuarenta y siete la llevo a contentísimas nosotros medio aburridones ahí está como le alcanza a agarrar justito Nacho el toque bárbaro de Bautista de fondo la protesta de Horacito hacia Jormeno Bauti hacia Marcos ahí está como Horacito debería haber entrado de revés cometiendo la infracción al número uno por eso la infracción es del lugar bueno y los palenques la están atendiendo a Brissett este llevo que Nacho Novillo iba a enfrentar a repetir en el último cháquer y que se quedará finalmente descansando hasta el momento llevamos doce faltas y en este cháquer en dos minutos cuarenta y dos llevamos cuatro diez cometió la aguada chapa dos ¿no? algo se habló en el palenque tirémosle a la pelota porque no nos están pitando mucho y estamos perdiendo muchas jugadas Horacio con el Bat-Hander Miguel Novillo pensé que se iba a jugar esta bocha no decidió jugar este Bat-Hander la espera Eduardo Eduardo Coralla dio vuelta la jugada va a encarar él lo espera Javier Eduardo que busca sacar la bocha de ahí parecía que la traía la tec quería también Bautista finalmente la bocha se termina perdiendo fuera y se la salida para Chapalufo qué buena jugada había hecho por acá por allá ahora tenés a Brille con una beltrap esta venda americana espectacular una venda elástica con pegamento para quedar pegada la venda amarilla que tiene en su mano derecha seguramente algún problema en el tendón por eso le ponen esta venda bien apretada para que ayude a sujetar sí probablemente sea la entrecuerda Martín me da toda esa impresión que la llevo a piso mal y se le venció un poco el nudo con la distensión de entrecuerda no creo que esté tampoco para el día domingo Nacho Novillo marcando Miguel Novillo alcanzando a sacar esta bocha ya está Eduardo buena habilitación para que se venga toda la carrera Ignacio con Horacito otra vez Javos que la pone adelante ahí está Javier buscando desde ahí al arco la bocha que va doblando 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 pero acá sí que dobla la pelota no como en Bolivia Ecuador y los primeros aplausos que se levantan en la tribuna en un cháquer bastante entrecortado por ahora ahora sí una corrida para acá otra corrida para allá un cobote espectacular de Javier Novillo Atrada con mucho efecto derecha-izquierda lamentablemente el arco vino antes que el efecto termine de doblar escucho en Ecuador era ¿no? que no doblaba sí lo que decía Pasarela lo que no decía nos mentía Pasarela con eso bueno la bocha se pierde afuera formará en este throwing buena jugada del agua en la salida de este throwing ya estaba Nacho tratando de sacar otro cogote la tiene Javier tirándole de Bad Hander la bocha que parece que se va a meter Bauti que la quiere controlar Horacito para sacarla y en la contra se viene Chapa se la dejan a Bautista acá está Bautista la bocha que se abre demasiado casi debajo de Federico Martelli otra vez Bauti complicado en la salida otra vez Martelli que entra en la jugada quiere hacer un gol vamos Federico no, este es Horacito Bautista de nuevo ya está Mariano Aguirre sacando un buen approach para Marcos y que la maneja de revés Marcos que la aguanta la aguanta la aguanta el Bad Hander para buscarlo a su hermano muy buena jugada Bauti que pasó el toque adentro y esto es gol una jugada espectacular cuando empezó a hacer el rulo Marcos nos miramos todos que va a hacer este muchacho que va a hacer le va a dar le va a dar una obra de arte a su hermano que bárbaro que jugada que obra de arte digna de un mago de este mago que cada día se está poniendo más viejo pero cada día tiene más conejos en la galera toque para acá toque para allá un Bad Hander de revés espectacular habilitándolo a un Bautista que salía como una saeta lo dejaba dordito en el camino se estiraba hacia adelante y con un toque tan pero tan sutil ponía las cosas a tan solo un gol de diferencia empata el partido cinco iguales y se va este cuarto cháquer y la guada que quiere responder se quiere ir arriba ahoracito en la salida Buen Bad Hander igualmente cogotazo desde allí de Eduardo adentro nomás pese a las quejas de Marcos Egui esto es gol de la guada para levantar nuevamente a su hinchada para responder para poner otra vez al conjunto de los hermanos Novillo arriba por uno y que poco coincido con un referato que por ahora no me da la razón ahí vemos otra vez el despeje bárbaro el tiro muy largo de Eduardo Novillo la lucha entre las dos parejas Horacito que desplazaba a su contrario hacia la izquierda Nacho que venía peleando y peleando con Mariano Aguerre ahí van a ver aparecer a la derecha de su pantalla un Horacito que despeja con un Bajander muy muy lindo hacia las tablas Marcos que toma la línea Eduardo que pasa muy atravesado delante de él pero pega un cogotazo espectacular para otra vez poner arriba sobre el marcador a un equipo de la guarda que empuja y empuja cuando llegamos a la mitad del partido con el festejo de Eduardo nos vamos a un descanso el más largo que tendrá este partido y luego retornamos a la pantalla de ESPN más para saber quién será el primer finalista de este 110 campeonato argentino abierto Movicon Belsau Alta Gama un nuevo y exclusivo seguro pensado para proteger mejor tu auto ¿Y qué estás creando ahora Leonardo? Una lata voladora Santidad un descubrimiento que revolucionará el mundo para volar te está haciendo mala pintura No Santidad con esta lata voladora lleva dentro una rica bebida llamada Red Bull ¿Un toro rojo? No te tenía hablando inglés Leonardo Rías de Santidad pero algún día el mundo entero cantará Red Bull te da ¡Oh no! Bueno Capilla Sistina se le encargo a otro ESPN presenta Conociendo el Deporte El Enduro Desafío de los Andes 2013 se realiza en las ciudades de Mendoza y San Juan dando cita a más de 400 competidores de todo el mundo brindando uno de los mayores espectáculos de motocross de Sudamérica El evento está compuesto de dos categorías el grupo 1 con motores de dos tiempos desde 124 centímetros cúbicos y el grupo 2 con motores de cuatro tiempos y más de 240 centímetros cúbicos A partir del 21 de noviembre de 2003 Argentina vibra con el Enduro del más alto nivel Estamos nuevamente en Palermo ¿Cómo maneja la bocha Guimar Cosey? Daba un rulo una vuelta que uno decía ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde? Habilitar de esta manera Bautista para que parezca marcado para hacer este toque por debajo de su esfuerzo de su yegua para conseguir este gol para empatar el partido en ese momento y poner las cosas cinco iguales ahí estaba ahí estaba el toque listas mirá 6 throwin ganó la gente de Chapalufú 12 el conjunto de la guada dos faltas cometió Chapalufú 10 le sancionaron a la guada penales convertidos baja conversión de la gente de Chapalufú porque convirtió dos pero erró cinco en total donde también contabilizamos así los córner ¿no? 11 tiros al arco de Chapalufú apenas cinco goles mayor efectividad de la gente de la Guada los novillos Estrada por el momento se están llevando esta primera semifinal y te la encargo vamos a revisar la lista de caballos con el Tucán Pereira hoy y la gente de Chapalofú muy bien, Bautista Egui con fiesta Tortuga es la del caballo de Mariano Agarre Imperial de Marcos Egui Pantera Horacio Egui en un ratito me comentás que charló en el descanso vamos con Cucho y los caballos de la Guada mientras esperamos por Cucho le vamos adelantando los caballos, Javier con Pinta Eduardo con Balconera Miguel con Milu y Nacho con Vicky, recordamos que Nacho tiene que hacer algunos cambios, Tucán se charlaban ¿qué se charlaba en el descanso? Bueno, charla es una forma de decir, se habló bastante se gritó mucho pedían un poquito más de garra a todos a Marcos, Marcos más que nada estuvo callado los gritos eran entre Mariano Bautista y Horacio Egui Bien, sobre todo le decían, pone ganas, ¿no? Sí, 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 muchas no decían de esa manera el otro día hablando con Bautista le digo, hay menos insultos que antes sí, pero no sabes como los extraños porque si no te sacan amarilla soy inmune a los insultos todos nosotros somos inmunes realmente nos venimos gritando desde que nacimos así que, más de eso, ¿no? Es una relación de hermanos, ¿no? son tres hermanos en el equipo de Chapalofú y cuatro hermanos en el equipo de la Guada algo bastante raro de ver en Palermo, ¿no? Y te doy un dato Norita Egui llegó a más de 40 finales la madre de estos chicos que, bueno, primero como esposa, como mujer de Horacio Egui y ahora como madre de los chicos más de 40 finales impresionante, ¿no? Claro, recordamos que Coronel Suárez es el equipo que más títulos ganó en Palermo y Horacito Horacio, perdón Horacio Padre estuvo presente en 19 de esas arranqué este quinto Cháquer y llevó a la final Horacio con sus dos hijos, ¿no? Además Con Alberto Pedro y sus dos hijos contra el primer equipo de la espadaña en el año 84 Final que perdieron ajustada Aquí se viene Miguel para aumentar la marcha de la Bocha que va con destino de gol se va a meter, se va a meter se va a meter está adentro nomás Esto es gol de la aguada a pesar que reclame Horacio Egui el partido se pone 7 a 5 La Bocha entraba sola, ¿no? Una muy buena una corajeada de Miguel que decidió jugar en cuatro caballos que vuelve a jugar la yegua del primer Cháquer esta yegua Milú cría de Anso Regui toque para acá toque para allá Horacito que empujaba y empujaba arriba de Pantera cuando vio que Pantera sacaba el hocico adelante le metió un cogote desde ahí nomás Javier que intentaba tocarla y le iba a cometer falta al número 4 de Chapalofú no hizo falta que la tocara la bocha entró sola y zafó de la falta Ya pasó Bautista y Horacio buscándolo nuevamente a su hermano Miguel que se tira a cortar este avance Horacio que alcanzaba captura de esa bocha Mariano Aguirre que la quiera recuperar Miguel que creo que la bocha saltaba la quiso acomodar con con la mano con la mano de Dios te iba a decir con la empuñadura y le terminó pegando con la mano una regla bastante tonta ¿no? que sigue en el reglamento hace unos cuantos años la verdad que cortar una jugada de esta naturaleza porque le pega con el puño a mi la verdad que me importa poco y nada ¿no? dejame disfrutar de este jugadón de Miguel Lovillo Estrada y no me cobres esta infracción desde el lugar en favor de Chapalofú cuando la verdad que no cambia mucho acá vamos a verla mucho más fácil con los deditos con la punta de los deditos le alcanza a pegar Javier Miguel que ya sabía que es infracción porque está clarísimo en el reglamento que lo único que le podés pegar a la bocha es con el taco bueno el domingo quiero ganar aunque sea con un gol con la mano se viene la gente de la guada yo también ya está abracito che hoy me traje la de Cienciano la bocha se fue afuera formando un throw-in desde Dorrego alta gama un nuevo y exclusivo seguro pensado para proteger mejor tu auto ya la salida al throw-in la estaba ganando había un norteamericano por acá abajo preguntaba cómo habían salido ayer el partido un partido por una copa internacional de fútbol para americana no sé es internacional es interprovincial Chapalofú hasta el momento ganó 8 throw-in throw-in 13 la gente de la guada están parejando sobre el final Chapalofú complicado Horacio en la salida Miguel que la tiene Miguel que la pone adelante para que vaya Eduardo que entra en la jugada Horacio para despejar el peligro ahí estaba con el tiro la bocha que se iba a perder afuera y será salida para la gente de Chapalofú qué partido está teniendo Miguel maneja todos los piolines de este equipo de la guada un Nacho que había arrancado muy bien se fue lo encararon firme topetazo otra vez como me gusta decir a mí de Eduardito que lo desplazaba Horacito terminaba pegando el bajandad al revés el otro día estaba paseando en el Tigre y uno me dice mandale saludos a topetazo y toque débil zapatazo topetazo y toque débil y toque débil no sabés lo que me retaron me dijeron parece que el tipo le erró no fue esa señorita toque sutil le voy a decir ahora el cogote de Jabo la defensa de Horacio otra vez Eduardo perdón las tablas Miguel aguantando la marca de Marcos poniendo esa habilitación para Nacho para manejar esta bocha más atrás está Javier Mariano que alcanza a robársela Mariano que la saca de revés y por debajo del pescuezo para Horacito Horacio a correr con Bautista se metía adelante el hombre el aguada alcanzaba a jugar este backhander Marcos defendiendo Ignacio Novillo la bocha que ya cayó Miguel que la pone adelante a correr contra Marcos y contra Horacio Miguel que llega primero alcanza a poner esta bocha Marcos defendiendo Marcos que alcanza a sacar la vuelta va a llegar primero Ignacio Novillo sobre Bautista el backhander para Eduardo que entra como una tromba la marca de Mariano la bocha abierta sobre la derecha se va a perder afuera y va a hacer salida de Chapalufu que está complicado ahí en la salida el que está viendo en contra y el viento sopla y sopla cada vez más fuerte clavadito en el oeste algo que vaticina que no va a haber problemas climáticos no va a haber lluvia seguramente en los próximos días viene el viento desde Mendoza complicaciones en Chapalufu llega van a abrir esa jugada la gana Miguel la gana Miguel está 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 se venía Miguel Javo que aparece Eduardo que quiere tomar la línea salía Mariano Aguerre mamita que tráfico que hay en esa zona no escucho me da la impresión que ahora si van a poder salir van a vamos a viajar hacia la mitad de la cancha Mariano Aguerre que rapidísimo toma prueba a cambiar de caballo aprovecha a cambiar de caballo perdón acá está Miguel que intenta tocarla la bocha le pica no le alcanza a pegar se desespera Javier por meterla adentro la bocha que rebota en el caballo de Marcos Eduardo que da vuelta Mariano que había tomado la línea nada podía ser el número dos de la guada termina cometiendo esta infracción y dándole este alivio a Chapalufu Mariano se subió a Pucho ahí está ven como rebota la bocha Mariano Aguerre que toma la línea del rebote de Gozo ahí está como Eduardo se cruzaba clarísimamente delante de él con esta infracción de mitad de cancha ahí está no le alcanza a pegar bien miren como Javier va a llegar justito justito la bocha me parece que si no era gol la iba a dejar picando en el área después la falta de Eduardo Horacio ya jugaba la falta desde la mitad de la cancha la ganaba como venía Javier Novillo ya pasa Eduardo que le queda la bocha atrás vuelve junto con Bautista le queda Horacio para jugar la de primera Nacho que lo persigue otra vez Horacio para Bautista y Bauti que la tiene delante se abre demasiado tiene que jugar un cobotazo desde ahí la bocha que la termina pateando su yegua Eduardo viene Eduardo Novillo una vuelta larga cerca de las tablas Ignacio Novillo que no Bautista y que si Miguel Novillo Mariano Aguerre trabado estaba Eduardo Novillo por Horacio Javier que la quiere sacar Bautista hasta que se venía buscando el gol Ignacio Novillo que pedía la línea Bauti que busca el arco abierto y afuera será salida para la aguada cuantas complicaciones ¿no? y ahora unos y otros que piden línea para acá piden línea para allá no hay infracción ni para un lado ni para el otro y finalmente el tiro de Bautista que le dio una posibilidad bárbara a los seis minutos de cambiar toda la caballada la gente la cañada en un partido por ratos emotivo en un partido bastante raro de rato se pone buenísimo van y vienen de rato se pone bastante enredado ahí está el tiro de Bauti queda con el taco levantado ya mira hacia abajo ya sabe que la bocha se le va a ir afuera Marcos se subió a Nena dejó a Imperial ahí están todos cambiando alguien pidió tiempo muerto mira el salto la agilidad número uno de Chapalho tipo jockey quizás el jugador argentino el jugador mundial con una equitación más similar cortito a la estribada y ven que corto estriba muy livianito muy light arriba del caballo le imprime una velocidad impresionante como el legendario Alfonso Pérez del equipo de la espadaña con una equitación prodigiosa antes o después antes o después de la renguera antes y después de la renguera ya está la salida de la gente de Chapalho fue la recuperación de la guada Eduardito Novillo Horacio que lo hace pasar a Eduardo Novillo Bauti para buscarlo a Marcos Egi Ignacio Novillo que no podía con el bad hander Eduardo que sí se la juega prácticamente para el mismo aunque va también Javier a disputar esa bocha con Mariano Aguerre Bauti está ahí a la pasada Horacio Miguel Novillo Miguel que se viene y Horacio que lo va a atajar Miguel de revés campana final de este quinto checker la bocha que finalmente viaja afuera las cosas que están 7 a 5 se fue este checker con un parcial de 1 a 0 para la guada que sigue arriba en el marcador recordamos la progresión 3 a 2 1 iguales perdón 3, 2, 4, 3, 5 3, 6, 5 7 a 5 está el partido ahora nos queda cada vez menos checker a checker 3-2 fue el primero 1 a 1 el segundo 1 a 0 ganó el tercero la gente de la guada 2-1 lo ganó Chaparro Fútbol el cuarto 1 a 0 lo gana este la guada por eso está venciendo ya volvemos a Palermo aquí tenés un nuevo neumático de máximo rendimiento ¿qué auto le vas a poner? nuevo FATE AR 550 Advance exclusivo para autos de alta performance tenés siempre un Tafirol a mano porque no sabes cuándo empieza el dolor pero sí cuándo termina Tafirol analgésico sin molestias gástricas hay una hierba que es distinta a todas es la Merced única exquisita especial desde que nace hecha para quienes privilegian el momento de tomar mate la Merced una hierba diferente a buen entendedor pocas palabras ESPN la UEFA Champions League en vivo y exclusivo por ESPN e ESPN Más vea en la pantalla de ESPN Más gravedad cero con toda la adrenalina y la destreza de los deportes extremos este sábado este sábado a las 14 por ESPN Más de ESPN Más y la destreza de la Vea Sports Center en ESPN Más De lunes a viernes a las 20 y 23 Sábados a las 14, 17 y 30, 20 y 23 Y domingos a las 14, 17 y 30, 20 y 24 Estamos en Palermo Se está disputando la primera semifinal Del 110 Campeonato Argentino Abierto Movicon Belt South Ya vuelve la gente de Chaparofu Y también la de La Aguada Hoy se está disputando la Copa Omint Y le recordamos que también Si usted viene a Palermo puede colaborar con distintas obras Como Pro Niño, impulsada por la gente de Movicon Como Banco de Alimentos Banco de Alimentos que pidió hoy También acá por los autoparlantes Tratar de traer leche, ¿no? Leche en polvo O leche común El día de la final van a recorrer en todas Exactamente La larga vida en todas las entradas de Palermo Ya que alimentan a 3.000 comedores para niños El arranque de este sexto checker Con Mariano Aguirre Javier Novillo respondiendo Y Ignacio Que se iba a jugar esta bocha Marcos que se pasaba en la jugada La recupera Nacho Bautista también la disputaba Entraba Jabo otra vez Bauti que la quiere Ignacio, este es el más guapo, ¿eh? Se viene Ignacio otra vez con el cogote Buscando el arco La bocha que parece que se va a meter Corre Mariano No, no, va abierta sobre La derecha Se va a perder afuera Y aprovecho para ir con los caballos De Chapa, Leofo Muy bien, Bautista Ahí con Chapa, Patita Llanura, la yegua de Mariano Aguirre Mili, la de Marcos Egui Jazz, el de Horacio Egui Bueno, acá lo tengo A la gente de la Merced A ver si me pasa un mate Intercambio de caballada, ¿no? Chapa, Patita Propiedad de Horacito La juega Bauti Llanura es propiedad de Mariano Mili, era de Horacito Ahora la juega Marcos Y la de Horacito Es propiedad de Mariano Aguirre Buen arranque de Mariano Aguirre Ya estaba la marca Otra vez Miguel La bocha que viaja afuera Y vamos con los caballos De la aguada Con Patricio Garra Javier Novillo con Máxima Eduardo con Solitudine Granada es la de Miguel Ignacio tuvo que cambiar La sinfonía Que era la espera Que tenía al lado del reloj Ahora está jugando Este sexto chaco ¿Qué pasó con Puma, Patricio? Este caballo bárbaro Que tiene Eduardo No lo veía aparecer Sí, jugó el tercero Jugó el tercer chaco Y está anotado para el último Viene Bauti buscando el arco Está, 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 está ¡Ah! Mimbre y afuera Cerquita, eh Avisó Bautista Ahí, qué arranque A veces tiene unas salidas Tiene esos chispazos Impresionantes Es que este partido Se va a definir ahora, ¿no? Sexto, séptimo Y octavo chaco Como todos los partidos Hasta estos momentos En el aviarte Palermo Con chacters Muy lentos, ¿no? Aguantando un poco la caballada Ahora sí Las repeticiones A toda carrera Chapa, Patita La bocha que parecía Que entraba La misma inercia La hace rebotar En el medio del palo Finalmente se va afuera Y ahora es la guada Quien está complicada Con las salidas Bautista ahí Que pedía falta Los jueces entendieron que no Y por eso se la trae Miguel Novillo Es importante Va a ser el gol De aquel lado Porque el viento Es cada vez más fuerte Le costó mucho salir a la gente De Chaparufu Por momentos, ¿no? Finalmente la bocha se va afuera Tendremos un nuevo throwing Viene Bautista Y Bautista Y Bautista Que quería de ahí Mariano Aguirre ahora La bocha Que no le llegaba nunca A Horacito Y otra vez Bautista ahí Que dice Me voy por el gol Y se viene Bauti No, y la bocha La salva a la gente de la guada Y otra vez Mariano Aguirre con el Badhander Bauti que la viene esperando La viene esperando Para acomodarla de revés Viene Marcos Viene Bauti Y esto termina En infracción Y ahora Complicadísimo, ¿no? El fallo de los jueces Clavados los ocho jugadores Al lado del lugar De la infracción Bien Marcos, decían Y sí Bien Marcos dirán algunos Bien Eduardito Dirán otros Ahí está Miguel Él como sale Eyectado Para intentar robar la pelota Le traba muy bien Bautista de revés Cuando vuelve de derecho Marcos viene para acá Bautista vuelve a entrar En la jugada Un choque entre El número uno de la guada Arriba de Máxima Y Marcos arriba de Mili Termina la falta Del número uno Que nuestro vincha Cría de Orozco Varias yeguas A lo largo de muchísimos años Ha puesto esta familia En Palermo Flecha Con bandalaje Va Bauti Con la falta Ahí está Bautista Ahí descontando Para Chapalufu Poniendo las cosas Siete a seis Y contame Contame a esta persona Que yo conozco Orozco Orozco con su look Poco pelo Pero a la hora De hacer caballos Es un maestro Pero metió Vaya de yeguas En Palermo A lo largo de muchos años Recuerdo algunas yeguas De Nachi Que dieron un resultado Bárbaro Ahora Están encantados Los novillos Estrada Le han comprado Varias también En los últimos años Y ahora Que gol importante De Bautista Que gana el viento A favor Y están acá Solo un gol De diferencia Acá viene Bauti Buscando esta Habilitación Para Mariano Aguirre Pegando casi A la altura Del Anca Marcos Que otra vez Le da la bocha Quien se la tiene que dar A Bautista Para que marque goles Le queda Miguel Alcanza a sacarla Van Mariano Y Marcos Finalmente es Horacio El que juega Este balcander Y Miguel Defendiendo como una fiera Y Miguel Que parecía que le quedaba Finalmente es Eduardo Novillo Estrada Otra vez va Miguel Bautista Que se va a cruzar Delante de él Y nos iremos Hasta la mitad De la cancha Gustavo Dejame mandar un saludo A Jaime Eduardo Cabal Desde Cali, Colombia Me paró recién Dice que hizo un montón De peripecias Para poder ver Y es bien más Pero finalmente lo ve La parabólica En su casa hizo Más o menos Ahí está la jugada Eduardito Que se roba una pelota Bárbara Acá la bocha Que le pica No le alcanza A agarrar bien Miguel que toma La línea de su hermano Bauti Que se cruza Delante de Miguel Novillo Estrada Pide alguna explicación Pero sabe Creo que en el fondo Sabe que cometió la falta Por eso Se tiró libre De mitad de cancha Cantidad de gente Ahí en esa tribuna Tan cómoda Que trajo la gente De Samsung Quería preguntarte Mirá Mientras vemos A Califa De Miguel Novillo Estrada Esta que jugó Allá Acá ahora En el tercer Segundo Tercer Checker Y va a volver Va a volver En el séptimo Seis años Tiene solamente Escucho ¿Viste? Te agrego Una cosa más Es que aprovechó Miguel para cambiar Cuatro minutos Duró el segundo Chaca Para la Granada Lo mismo Hizo Javier Javier vino Para el lado Libertador Se subió A la lluvia chilena Boloco Cría de Raval Y Miguel Se fue Jugada Mariano Aguirre Viene bien abierto Sobre el centro De la cancha También va Horacio Egui a colaborar Con Bauti La juega cerquita De las tablas Cerca de Horacio Egui Miguel Novillo Que lo está aguantando Lo espera Y el que despejaba La bocha Que va Hasta el cartel De Toso Va a formar Un throw-in ahí Se tomaron Champagne Un descansito Hoy no viene mal Horacio Egui Mariano Aguirre Otra vez afuera Y aprovecho Para preguntarte ¿Todo bien en el Artina? ¿Cómo estás Con la familia B Y la copa de oro? Va bien La verdad que están Haciendo un esfuerzo Sobrehumano Tienen millones Y millones de equipos El tiempo que no ayuda Nada, nada, nada Y hay que jugar Se jugó el día de ayer Se jugó el día de hoy Llegamos a una final Que se jugara el día sábado Bueno, había una nueva infracción Te cuento que del 10 A partir del 10 de abril Tenés el tercer torneo Master de Palermo Organizado por la Asociación Argentina de Polo De 18 a 22 goles Y todos los partidos Se van a jugar En la cancha Uno o dos de Palermo Otro torneo lindo Para los patrones ¿Estás para jugar vos? Pero Y es bien De patrón no No, y es bien no sospecia Ahí está la infracción De Bautista Egui Eduardo Que pedía leña Finalmente la falta Va a ser desde el lugar Ahí a escasos metros De la tribuna lateral De Dorrego Y hablaban recién De Colombia Hicieron lo mismo en Chile Alejandro Ortiz Me contaba el otro día Que se llevó una parabólica Para poder ver el abierto Hoy escuché en la reunión Que hubo de ESPN Que ya arreglaron con Chile Para que ESPN El año que viene Este allá Durante la temporada 2004 Y ya nos está recibiendo Además Cucho A través de las señales Satelitales De Chile Recordamos también Bueno En Paraguay Uruguay Un saludo A La gran familia uruguaya Que nos recibe siempre Y tenemos una nueva falta Qué cortado, ¿no? Sí, sí Pensé que el primer Cháker Terminó creo que 3 a 2 Tuvimos la mayor parte de goles En ese Cháker Después seguimos con esta Escasa producción A la hora de Cantidad de goles Van 6 a 7 En todos los 13 goles Ahí está como Marcos Sujeta y sujeta Eduardito Que le tiene un Un topetazo Le tira un pechazo impresionante Lo agarra un poco adelante Dígalo Martín, dígalo Doblaba él delante Marcos que seguía Maniobrando con la pelota Miguel que pedía línea Y si bien la falta Fue muchísimo más cerca del arco Al estar apuntando Casi hacia las tablas Por eso viajan hacia atrás O sea, le dan un niño Un tiro en línea directa Hacia el arco Más lejano Pero menos complicado Que donde estaba la bocha La bocha va a ser muy cerca De las tablas Marcos viene a jugarse la bocha Eduardito Miren como viene Haciéndose agua a la boca Marcos que la toca No le alcanza a agarrar bien La lleva que le salta un poco El choque Marcos que se desacomoda Ahí se encuentra la bocha Atrás Miguel que pide línea Le pasa rozando Balanca del caballo Creando esta posibilidad De 60 yardas Muy importante Si bien es mucho viento En contra El departamento Le debe hacer un poco De pantalla ¿No? Meter este penal de 60 Ponerse dos goles arriba En el cierre de este sexto Y viento a favor Mami Vital Vos sabés Martín Que acá el viento Mucho no se siente No corre mucho viento Pero es muy difícil Hacerla llegar hasta ahí Sacar y llevar De la mitad de la cancha Hasta que aparece El departamento Les cuesta muchísimo Y te agrego Martín Cambió Javier Por tercera vez En este cháquer Tal vez para tirar el foul Viendo que faltaba Un minuto y medio Se subió a Cabernet Que la lleva después En el cuarto cháquer Y ahora la espera De aquel lado Malveco Sabiñón Me parece que es la rapera Viene Javo Esta vez no puede pasar La bocha que va de rastrón La quiere Mariano La abanicaba allí En el camino Eduardito Finalmente se pierde afuera Será salida Para Chapaleufú Y hablaban entre cháquer En el descanso largo De lo difícil Que estaba la cancha ¿No? La verdad que está muy buena Para lo que llovió Pero muy difícil Para los caballos Y también para el taqueo Por eso decían Vamos primero al hombre Aseguremos la pelota Aseguremos primero al hombre Y después vayamos a la pelota Eduardito con el cogote Buscando el arco La bocha Que se iba acercando Y acercando Cuidado así Medio flat out No le gusta Martín Se va a perder Afuera Y otra vez salida Para Chapa Les cuesta muchísimo Agarrar timing Se ve que la cancha Está muy pesada La bocha Se les viene enseguida encima Miren que bien Como se va Prácticamente la pera Tocando las orejas Del caballo Para pegarle ese cogote Con muchísimo ángulo Que finalmente pasó Muy muy cerquita Del poste Y acá La bocha le queda A Bauti Bautista Egui Ya se cortó Mariano Aguirre Viene por el centro De la cancha Él va a ir La habilitación Que por muy poquito No llegó a sacar Bautista Egui Era muy buena La jugada Como habían distraído Como Mariano Se había quedado Casi como back Y de golpe Pasó la carrera Sobrándole a todos Cuando todos estaban Atendiendo las Demás marcas Pero una buena combinación La bocha Que finalmente Se terminaba perdiendo Afuera Ahora Ya se están formando Para este throwing No había tiempo Para mucho más Campana final La guada Que sigue arriba En el marcador 7 a 6 Sobre Indio Chapalufu Nos quedan 14 minutos más Por jugar De aquí Saldrá el primer finalista De este 110 Campeonato Argentino Abierto Movic Con Bel South Lo dicho Una vez más Quien caiga derrotado No queda eliminado El domingo Estará jugando La segunda semi Frente a la Dolfina Que espera por su rival Ya volvemos Hay muchas maneras De cuidar Llegó Consolidar Salud La empresa de medicina Prepágame Consolidar La vida En primer lugar En paredes exteriores La Bicón Protege más Cubre más Y dura más La Bicón Siempre más protección Un estudio revela Que el hombre promedio Desperdicia en toda su vida Dos semanas Esperando el café De la oficina Tranquilo Andrés Nos más es tu tiempo Conexión directa Nextel Llegando hermano El tiempo que te lleva A apretar un botón Bueno ahí estamos En Palermo Y esta es la charla En el Palenque de la Guada Bueno ya están listos Para volver a la cancha Norberto Fernández Moreno Es el señor de gorrita azul Que tiene Que estaba ahí de espalda Ahora el primer pleno Para Eduardito Norberto que recordemos Se sumó como técnico A este equipo En esta temporada 2003 Cucho llegaste A escuchar algo De lo que te roban Otra vez Ya vamos a ir Con Cucho De nuevo Gustavo estoy Perdóname Que estaba escuchando A los cuatro hermanos Se juntaron Antes de subirse al caballo Algo que no habían hecho Nosotros seis chaques anteriores Se dijeron Tranquilos Desaceleremos Nos vamos primero A los hombres Algo de lo que te he dicho Que habían hablado Del descanso Contemos bien Cada uno el suyo Y a pegarle a la pelota La típica regla de Polo Primero al hombre Después a la pelota En el caso de errar la gocha El hombre está dominado Vamos con el Tucán Y los caballos Para este cháquer Bautista Egi Sale arriba de Zurra Lambada Es la yegua De Mariano Aguerre Candelaria La de Marcos Egi Versace La de Horacio Egi Patricio Los de La Guada Capota Acaba de pasar Acá al lado mío Con Javier Pincha la de Eduardo Novillo Califa El tordillo de Miguel Y Pampero El de Ignacio Novillo Se decían algo Al descanso De Chapaleufu Nada Ni una palabra Bien Concentrados Eso sí Todo listo Para el arranque De este séptimo cháquer 7 a 6 Está arriba Al marcador La Guada Mariano Aguerre Abriendo esa bocha Para Bautista Están en la cancha Casi todos los caballos Que jugaron En el tercer cháquer ¿No? Primero era Ignacio Novillo Ahora es Miguel Marcos En la marca Javier Que se venía Toda carrera Le sacó Un momentito Y no la pudo controlar Ahora sí Marcos Pero esto termina De infracción Qué jugada desafortunada ¿No? El bajander De Bautista Que no fue lo largo Que Marcos Hubiera querido Eduardito Que se acomodaba Al revés Arriba de Vincha Esta gran yegua Que tiene Criador Orozco Ahí está Javier Que le echa viento A la bocha Le pica justito Justito Bautista Que tiraba El bajander Cola ¿Ven? Eduardito Que da vuelta Muy ligero Marcos Que se cruza Delante de él Criando esta infracción Desde el lugar Están los cuatro hermanos Conversando Qué van a hacer En esta jugada Decía Martino Del tercer cháquer Pero Hay cambios Porque Eduardito Por ejemplo A la vincha La deja descansar Desde el primero Hasta el séptimo Car viene al orden Y repite Segundo y sexto Se ve que se juntan Los cuatro Cada uno pone Una yegua buena En algún cháquer Pasó eso Por ejemplo En el quinto Donde Perdón En el cuarto Donde Miguel Jugó la justi Una de sus mejores yeguas Sabiendo que los otros tres Jugaban yeguas Que no se viene a repetir Y acá está Nacho Arriba de Pampero Vendieron el martes Gándara Raúl Gándara Vendió la hermana En un montón de plata La compró un americano Caballo muy noble Que ha jugado también Muchísimos abiertos Y la bocha Que parecía que No le iba a quedar a nadie Y finalmente La termina manejando Marco Seic La saca con este cogote Para que se venga Bauti Está ahí Se metía delante De la jugada Nacho Novillo Eso es lo que reclamaba Bauti La bocha que se pierde afuera Y tendremos un throw-in Así Debajo de la tribuna De Dorrego Nuevo Fate AR550 La paz ¿Qué auto ¿Qué auto le vas a poner? Exclusivo Para auto Salida del throw-in Disputada de la jugo Que la encuentra La jugada Y finalmente Y finalmente es Marcos El que la quiere sacar No podía Eduardo Si Mariano Aguirre Si Bautista Egi También Marcos Que se mete Entre medio Los hombres de la guada Y se pina toda la carrera Y se viene Marcos Y la pone adelante Buena procha Correr va Javier Se viene Marcos Por el empate A sacar el conejo O mentira Sacó un truco Que no Terminó en gol Defiende bien la guada Aguantar Con Mariano Aguirre Que se viene Miguel Novillo Que termina sacando Este cobotazo Hacia el otro lado A correr Se viene Eduardito Horacio Que parecía que se iba a meter En la jugada Bautista Que marca Eduardo Otra vez Porque Nacho Le pasaba estabilitación Horacio con el backhander La tiene Ignacio Que alcanza a levantarla Bautista Que la recupera Mariano Aguirre ahora Eduardo Novillo Ignacio ahora Los hombres de la guada Que se van acomodando En la cancha Se viene Miguel Que ya levantó la cabeza Que ya estudió la jugada Miguel que la pone adelante Toques cortos Para zafar De la trabada Le va a quedar a Nacho Ignacio con el toque corto Se va a meter Está, 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 está Ay, ay, ay Mamita querida Qué corajeada Una vez más de Nacho Otra vez Todo el talento De Miguel Arriba de Califa Que no se cansa De empujar Atrás Como en un trencito Nacho que acompaña A sus hermanos Empuja y empuja El poste Que le vuelve a decir Que no Unida y vuelta Ahora el partido Marcos Que se lo perdía De un lado Ahora Nacho Se lo perdía del otro Y se viene Bautista Y a la carrera Miguel quedo Sigue y no le saca La vista de encima Y Bauti tampoco Le saca la vista A la bocha Por eso la pone adelante Ahora tiene el empate Se le abre demasiado Todo es posible Para Bautista Y está Ay mamá Qué suerte Que vino este jueves Qué lindo No terminó ninguno De los dos en gol Pero qué bien Cómo se la jugaron Tanto Nacho Novillo Acá como Bautista Ahí del otro lado Terminó parando allá Abajo de la bandera Es que medio Palermo Esperaba esta corrida Dos yeguas muy muy ligeras La yegua Zurra Propiedad de Bracito Un avioncito a chorro Muy chiquitita Le calza espectacular Al número uno Se desesperaba Por meterla otra vez Hacia adentro Por abajo del cogote Califa el caballo De Miguel Que no le daba coartada Que le complicaba Las cosas al número uno De Chapaleo Fou Que se divertía Con toques en el aire Como este Mostrando todas sus categorías Todo su poderío Dando explicaciones De los cuatrocientos y pico De goles Que lleva metidos en Palermo Y Nacho Que lo iba empujando A Marco Sigue Para sacarlo de la jugada Después Eduardo Que quería ganar la bocha Miguel que alcanza a sacarla Mariano Aguirre Que pedía Que alguno de los hombres Se la había colado Delante del Marco Sigue defendiendo La bocha que le va a quedar A Ignacio Que pone esta approach Para buscar el gol Y la bocha Que va con destino de gol Y está 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 Y esto es gol De la aguada Para poner el partido 8 a 6 Javier Novillo Estrada Terminó la aguada Sacando una buena jugada En este ida y vuelta Es que la gente de la aguada Ya llegó a la final de Tortugas Ya llegó a la final de Herling Y dijo por qué Si llegamos a 2 Por qué no 3 Otra vez Miren el palo Impresionante de Nacho Un Marco Sigue Arriba de su yegua De una de sus mejores yegua De Candelaria Que se tomaba una pausa Más de lo que tenía que hacer Javier que estaba El acecho bloqueaba muy bien El bajander Nacho le volvía a pasar la pelota Se la dejaba en la puertita del arco Y se viene Bauti para responder Y la tiene Y la tiene Y la tiene Y sí, 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 sí Esto es gol de Chapalupu Para descontar Y ahora sí Nos quitamos el frío de encima Nos ponemos el calor del partido Está 8 a 7 Y ahí tenés los típicos altibajos De un partido Que de rato se pone en cámara lenta Con muchas infracciones Y bastante aburridón Y de rato nos regala Esta sobra de arte Para un lado y para el otro Esta vez muy ligera la salida Una vez más Del número uno de Chapalupu De este gran jugador de Bautista Egui La yegua estaba tendida En toda la furia Javier que lo corría Un toquecito sutil Una sutileza más Del número uno Javier que se desesperaba por sacarla Pero no había más tiempo Y busca responder ahora otra vez Chapalupu Sin embargo La maneja Javier Por las tablas Con Eduardo Alguien perdió su taco Sí, Mariano Aguero Miguel Novillo Tratando de sacar este approach Para Ignacio Eduardo Eginacho Que buscaba Sacarlo de la jugada Y ganó de la bucha Pero terminó en falta Ahí recién ahora Va Mariano Aguero Disparando hacia la esquina De la cancha Había perdido su taco Nacho que se agarra la cabeza Horacito que protege muy bien La línea Pampero que se pasa Horacito que intenta Empujar y empujar Y acá van a ver Cómo le mete el taco Entre los dos caballos Le roba la pelota Clara la infracción La ansiedad El lance Que se tira el número cuatro De la guada Lo atraparon los jueces Por más que grite no Y que quede congelado Con esa imagen Terminamos con una falta Desde el lugar Ahí muy cerquita Del arco de Chapalofu Marco Segui Mariano Aguero Ahora ya con taco Eduardo con el Bad Hander Va Horacio Va Mariano Si complicado Entre los hombres De Chapalofu Entre bomberos No podemos andar Pisando la manguera Muchachos Y la guada Que recupera Esta bocha La tiene Javier para manejar La chapa Se toda la carrera Eduardo Cabo Y esto terminó en falta ¿Y a quién le van a cobrar? No sé ¿A quién le van a cobrar? Es lo que estábamos pensando ¿No? La explicación de Bauti Es clara Me tiraron ahí Me tiraron arriba No me dejaban salir Pero venía del lado de afuera Lo que venía del lado de afuera Era Bautista ¿No? Acá está Como da la vuelta Javier ¿Ven? Él viene del lado de afuera Ahí está el toque A Javier Y nada Nada parecía impedirle Seguir jugando la pelota Me da la impresión Que vamos a tener Más como un throw Y acá va con nuestro Cuando vemos Este último Este golazo De Bautista Egui Que había dejado Un approach Casi perfecto Un toque más Con la cara Del taco abierto La bocha por acá Y el caballo por allá Miguel defendiendo la jugada Y poniendo esta habilitación Para Javier Novillo Bautista que viene del lado de afuera Para tratar de tomarlo Gran cogote para buscar el arco Está adentro Gran gol de Javier Novillo Astrada Una bocha que parecía Que se iba a abrir Iba a terminar cruzando Toda la boca del arco No cruzó nada Se metió por el medio Un pique rarísimo Sí que lo favoreció la cancha ¿No? Hice un pique extrañísimo Cuando parecía que se iba a la izquierda Sobre el cierre del séptimo cháquer Un gol importantísimo Gol viento en contra Poniendo todo el viento a favor Para el último cháquer Dos goles de diferencia Un pique muy favorable En la bocha que parecía Que se iba a la izquierda Pica hacia el dentro Va por el medio del arco Y que barbo Qué impulso le dio A este gente de la guada Así Así Con toda esta emoción Nos vamos Al último descanso De este partido Esta primera semifinal Con este gol Con este gran gol De Javier Novillo Astrada La guada Por el momento Está arriba En el marcador Por 9 a 7 Alta gama Un nuevo y exclusivo seguro Pensado para proteger mejor tu auto Hay una hierba Que es distinta a todas Es la Merced Única Exquisita Especial desde que nace Hecha para quienes privilegian el momento De tomar mate La Merced Una hierba diferente Aquí tenés un nuevo neumático De máximo rendimiento ¿Qué auto le vas a poner? Nuevo FAT-AR 550 Advance Exclusivo para autos de alta performance Estamos en Palermo Se viene El último Chaker Entre Indio Chapalofú Y la guada La cámara lo sigue A Ignacio Novillo Este equipo que hoy está jugando Con los colores De la cañada Por eso por ahí A veces en el relato Vamos y volvemos Con la guada y la cañada Y se anticipó un poco A lo que podía llegar a pasar Ahora que está arriba En el marcador Ya movió su casamiento O sea que ahora nada Le va a impedir Poder llegar a disfrutarse Y termina de esta manera Este partido De disfrutar la fina de la abierta Vamos al Palenque de Indio Chapalofú Para que el Tucán Nos cuente algunas cositas Si se hablaron Y también nos recuerde Cómo sale en este Chaker No, no No se dijeron nada Todos callados En el octavo Chaker Sale el botista ahí Con Birra Ycmea La lleva de Mariano Guerre Laica La de Marco Segui Chapa Bárbaro Arriba Está Horacio Bueno Bueno Vamos al Palenque De La Guada Con Patrillo ahora Si Tres de las cuatro Yeguas que jugaron Ese último Chaker En Herlingham Te acordás Que definió el abierto Neblina Es la de Javier Puma La de Eduardo Justi La de Miguel Estas tres jugaron ese Chaker El único cambio Es Binastía Que es la que va a jugar Nacho Bueno Bien lo decía Cucho Recordemos que estos dos equipos Se encontraron en la final De Herlingham Y en esa ocasión Fue victoria De La Guada Con un último Chaker Realmente Impresionante Con seis goles No cinco goles En el último Chaker Así que por ahora Acá no está Danicho Si está viendo este partido Siga disfrutándolo Miren Qué rápido Cómo saca ese latigazo Prácticamente por abajo El cogote Dos lo marcaban Bautista Le quería trabar el taco Mariano lo quería tomar Cuando le dieron Un centímetro Ahí metió Ese latigazo Fulminante Arranque nomás De este octavo Chaker Saquería Eduardo Pero Se golpeó a R creo Si lo veo a Mariano Ahí casi como Como elongando Agarrándose la punta De la bota Le pegaron Me parece con el taco Horacito le pegó El bajander Estrelló el bajander En los dedos del pie A Mariano a R Por eso el gesto de dolor Del número dos De Chapalofu Martín El día 20 de diciembre Va a haber un desfile En el casamiento No Acá Acá en Palermo Es sobre La terapia equina Para personas discapacitadas El binomio Liderado por Nadine Fiorito Vino hoy a probar Con las yeguas A ver si no se asustan De estas tribunas No es algo fácil de hacer Traer un caballo Que nunca viene acá Entonces el día de la final Va a haber un desfile De esta persona Se llama Sodoterapia O terapia equina Para personas discapacitadas Seguimos con las obras de bien ¿No? O sea que acuérdense De traer leche Para Para el fondo de alimentos Banco de alimentos Banco de alimentos Banco de alimentos Gracias Y además Nadine Con su obra Bárbara en Pilar También Va a estar mostrando Los urros Y con Prolino ¿No? La idea de Banco de alimentos Era que los jueces Los árbitros Tengan un brazalete No sé si ya lo implementaron Para el día de hoy No, no Acá lo vemos Una muy buena toma De Martelli Viendo que el brazalete No está Acá está El remolino De caballos Para acá y para allá Eduardito Que la barra La pelota hacia afuera Cuando la va a jugar Ahí se la barra Bautista Para el otro lado Levanta el taco Eduardito Pide explicaciones Bautista Pero Pero Miguel está Comodando la bocha Y el que tira El que tira En la guada Hay que recordar También Martín Que el domingo Avanzado Va a ser las próximas En final El perdedor de este equipo Enfrentando a la Delfina Y luego de ello Alrededor de las 19.30 19.45 Va a ser la misa Que todos los años Se hace en la cancha Número 2 de Palermo Claro Y el lunes La definición De la Copa Cámara de Diputados Hoy ganó Coronel Suárez Un partido Realmente apretadísimo 12 a 11 Venció al conjunto Del Paraíso Y va a jugar La final Con YPC Pambich Ignacio Novillo Haciendo volar Esa bocha Seamos 17 segundos De este octavo Cháquer Horacito Ahí defendiendo Miguel Que quería Dile un cogotazo Desde ahí Ya estaba Eduardo Novillo El batcándale Quedaba un poco corto Por eso lo juega Bautista Otra vez Miguel Buscándolo a Javier La bocha que rebotaba La quería Eduardito La gana Bauti Bautista que quiere salir Eduardo que llegaba Sobre la marca Javier sobre Mariano Aguirre Bien Mariano Intentando encontrar A Marcos O a Bautista Marcos que creo que Terminaba entrando Pero Venía a 30 Y los otros a 80 No, no Me creo que Marcos Debería haber entrado De revés Estaba a la derecha De esa línea De ese Bajánder Muy bueno De revés De Mariano Aguirre Ahí está Como intenta bloquear Mariano que se lleva Finalmente la bocha Hacia adelante Termina sacando Un baján de revés Muy fuerte Por atrás de la cola Bracito que vuelca Acá van a aparecer Marcos a la izquierda De la pantalla Ven que viene de revés A último momento Se pasa de derecho Eduardito que venía Que apagaba Arriba de Puma Pidiendo línea La infracción Que va a ser Muy muy cerquita Del punto de las 60 yardas No, te diría 60 yardas Ya se va a preparar Javier Novillo Hasta el momento Convirtió El único 30 Que ejecutó Fue gol Tuvo uno desde las 60 No pudo aprovecharlo Le dieron poco Para calentar el brazo Javier Buscando sobre el arco De Libertador La bocha Que va a media altura No pudo Marcos Adentro no más Cambia esa estadística Ahora 50% Desde la 60 Y la aguada Toma una distancia De 3 goles Se comerá la cadenita Qué nervios, ¿no? Ahí está el padre De estos 4 hermanos Con una temporada Espectacular Miren, la bocha Parecía que se iba afuera Ven, pero había agarrado Efecto hacia adelante La bocha que rebota En las manos De la quegua de Marcos Segui Le pasa de caño Horacito Ahora, ahora Después de un buen rato Las cosas están Con las 3 goles de diferencia Se venía Nacho Mariano Aguirre Que trató de Ganar esa bocha Una nueva infracción Como se está emparejando, ¿no? La tabla de fouls Y vamos A dos, ¿te acordás? Y vamos en un cuanto Cuarto cháquer Sí, ya vamos Creo que 13 a 9 Nos veíamos hace un ratito Acá está la falta Y acá está Martín Ori Que debe estar Abajo nuestro Viendo esta misma repetición Que usted está viendo En su casa Para terminar De decir Que es lo que sucede Acá Nacho A toda carrera Intentando robarse la pelota Eduardito Que le traba el taco Con las riendas Con la mano Con el taco Ahí está Mariano Pidiéndole explicaciones Los dos números 2 En una encrucijada Los jueces Terminan cobrando la infracción En favor de Chapalio Fu Horacito Deja su lugar a Marcos Que tiene una carrera Contra el reloj Un minuto 21 Marca Precisamente Marcos Bien Cabo marcando Se pone esa bocha Para jugarla Se viene Miguel La pone adelante A correr Ya Mariano Aguirre Para tratar de pararlo Muy ligero se viene Miguel Noviso Estrada Buen approach Para tratar de marcar Un nuevo gol La tiene Miguel Y está Y está Y está Y está Y está Y está Y estos gols La aguada Ahora sí Va a tomar una distancia De 4 Y esto Parece decisivo 11 a 7 Partido liquidado Diría Walter Nelson No Qué bárbaro Qué buena jugada Cambiaron de tirada De ejecutante Marcos Que otra vez Se complica con Javier Novillo La bocha que rebota En las manos de Javier Da vuelta Ligerísimo Le pega un palo bárbaro Ahí viene a toda carrera Miguel Que sabía que tenía máquina Se desesperaba Mariano Aguirre Ahí empieza a levantar Nada podía hacer Tenía máquinas suficientes Se entretiene con la pelota Y además De los 4 goles de diferencia Agarra viento a favor Y Mariano que se la juega Físico y todo Bautista para ganarla Reclamaba la gente de la aguada Bauti para levantar la cabeza Horacio que pasa el ataque La bocha que le queda atrás Llegaba Javier para disputar esa bocha Eduardo que quería ganarla Horacio Dejándolo atrás a Ignacio Ahora sí La pone adelante A ver si le llega a Mariano Aguirre Mariano de revés Mariano de revés La maneja La maneja La maneja Va buscando el gol Pasó, 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 pasó Y adentro nomás Descuenta Chapalofu Dice No me den muerto todavía Llevamos 3 minutos Y las cosas están 11 a 8 Si algo había para ilusionar A la muchísima gente que sigue Este equipo de Chapalofu En los casi 19, casi 20 años De permanencia en Palermo Ahí está el legendario Horacito Egui Quien empezó en esta formación De Indio Chapalofu Habilitándolo muy bien A Mariano Aguirre Que aparecía con pigmea A toda carrera Jugueteando con la pelota de revés Javier que empujaba y empujaba Un toque más de Mariano Casi en el aire Para dejarlo a Miguel Novillo Estrada en el camino Y achicar la diferencia Y ahora paramos el reloj Con 3 minutos 14 Y falta apenitas Apenitas más de medio de Chapalofu Está golpeado Dordito, ¿no? Sí, Eduardo y... Aguirre se fue a cambiar de caballo Exactamente Y Eduardo estaba buscando la ambulancia Se está tocando el brazo izquierdo El codo, puede ser Parecía calambre Pero menciona que por ahí fue un golpe Bueno, finalmente vuelven a la cancha Eduardo Novillo Estrada Que finalmente Tucán estaba Parecía que allí aclambrado Recordamos los goleadores de este partido 6 tantos Marcó Bautista Y 2 Mariano Aguirre Por el lado de Chapalofu 5, 1, 4 y 1 Javier, Eduardo, Miguel e Ignacio Novillo Estrada Obviamente tanto Bautista como Javier Estuvieron tirando los penales Aunque también probó Marcos En el arranque del partido Para Chapalofu Bautista ahí ganando la bocha 3 minutos 32 marca el reloj La bocha fuera El reloj que sigue corriendo Ahora en favor de La Aguada Calambre había sido Tucán finalmente Fue un golpe Y se produjo un calambre a raíz del golpe Una contractura, ¿no? Exacto Pero se hacía el típico movimiento de calambre Y bueno, está mejor Bien, Mariano Bien, Mariano, bien Venían disputando esa bocha Los jueces que se van a consultar Y me parece que va a haber foul Pero va a ser en favor de La Aguada Martín, Mariano se subió a la Yapa, ¿eh? Le daba esa impresión Fue el único que aprovechó para cambiar Estaba arriba de Picmea Yapa Yapa es lo mejor que tiene el Palenque La otra vez estaba con tos Por ello no pudo jugar el fin de semana pasado Hoy sí está en la cancha Ven, Miguel que le tira de derecho Mariano que hace lo mismo Finalmente deciden una infracción del lugar En favor de Indios Chapalofu ¿Lo dieron a favor de Chapalofu? Sí, sí Falta del lugar Acá muy cerquita nuestro Acá abajo nuestro Casi media cancha más por recorrer Viento a favor, ¿no? Linda oportunidad para lucirse desde ahí Para hacer un toque y sacudir la barco Me da la impresión que van a tirar Seguramente va a tirar Mariano Guerre, ¿no? Está comando la bocha muy detenidamente con Marcos Acá vamos a ver ¿Ves? La línea la tira el referee con la mano La bocha que rebota Se traban los tacos Miguel que venía corriendo Mariano venía de afuera Da la impresión que los jueces O sea, opinan que tenía mejor línea Mariano que el que se coló delante Fue Javier Novillo Va Marcos 6 Con esta falta la bocha Que viaja, viaja, viaja Ya le llega a Miguel Ah, Bautista la quiere Ahora Cito Egui Que le entra de revés Y una nueva infracción Complicada, ¿no? La tarea de ambos jueces De rato se pone lindo Se pone abierto el partido De rato muy cerrado Muy complicado, ¿no? Ahí vemos como directamente Están hablando con el tercer hombre Con Martín Orí Que va a haber esta misma repetición, ¿no? Acá está como Buscan la bocha por un lado y por el otro Bautista que se queda estacionado Javier que le tira Le pega casi con el casco En la espalda a Bautista Horacito que entraba de revés Yo no sé si no van a hacer un throw Hicieron un throw Y no más Ya está Bautista ahí Que la tiene Mariano Aguera Ahora que la pone adelante Tiene que descontar ahora Nunca, Chapaló Full Se viene Mariano Se viene Mariano Levanta la cabeza Sigue la marca de Javier Le va a quedar a Bautista Que la toma de revés Le va a quedar Horacito Que busca desde ahí La bocha que pasó Le queda a Bauti El arco, el mimbre Y afuera Si no entra esta Me parece que no entra más, ¿no? Otra vez el viento que sopla Y sopla 4'33 4'34 Este último Chaker Menos de dos minutos y medio Tres goles de diferencia Las cosas que se le ponen Cada vez más cuesta arriba Al equipo de Chapaló Full Nacho Novillo Horacio Eike Salió Apretado en la salida Miguel Que la hace viajar Hasta las tablas Y tenemos falta Y se van hasta la mitad Y si Toda la sangre fría, ¿no? El jugador que parece Que haya jugado ya Su décimo abierto Nacho Novillo Tomó el saque Ningún tipo de problema Ahí le hace un toque más Algo que tenés que tener Nervios de acero Para hacerlo Bauti que se estacionaba Ven la yegua Que le hace una mala pasada Vuelca Y vuelca Y vuelca Queda atravesada Delante de Nacho Novillo Que pide la infracción Quería ver el gol Que... ¿Cómo se le negó el arco? Acá viene Javier Desesperado El toque hacia atrás De Mariano Rebota en las patas Le queda Bautista Le queda pegada Servidita Horacito Horacito le pega muy fuerte La bocha lleva adentro Rebota en las patas Del caballo Sale hacia afuera Le pega Bautista Ahí a la pasada Poste y afuera Y una vez más El arco de Libertador Que le dice que no Qué vientito, eh Parece que estuviéramos En la costa, ¿no? Mar del Plata Como sopla Acá estamos con las faltas Dieciséis Hasta el momento Cometió la guada Diez Chapaleufu Y aquí está Ignacio Novillo Haciendo viajar esta bocha Hasta las sesenta yardas Mariano Aguirre Para sacarla Ya la tiene Eduardo Para ponerla otra vez En juego Para la guada Marco Ciclo Viene borrando la jugada Mariano Aguirre Para darle línea A Bautista Miguel Novillo Que lo quiere Borrar de la jugada Ya llegaba Nacho Javier Novillo Con Horacio Pasaba Javier también Mariano Aguirre Y en la contra Se viene en la carrera De Chapaleufu Antes llega Miguel Novillo Marcos Que la gana La trae La tiene Bautista ahora Haciéndola viajar Para Horacito Y Miguel Novillo Estrada 5'40 En el reloj Cabo Eduardo Que no Marcos Que sí Miguel Después Ignacio Novillo Horacito Que alcanzaba Pararla En el camino Atento Estaba Eduardo Estaba Eduardo Con mucha atención Javier Novillo Que la tiene Miguel que le va Sacando la marca Más atrás Este Eduardo Javier que ahora Pasó Y acelera Buscaba desde ahí La bocha Que se va a perder Afuera Y nos vamos a meter En los últimos 45 segundos De este Jacker Y esto va a ser Victoria De la aguada Impresionante Va a quedar a un paso De la triple corona ¿No? Exactamente Invicto en esta temporada 2003 Recordemos que arrancó Jugando en el jockey Perdió en las semifinales Del jockey club Con el Ertina De allí en más No perdió más Se quedó con el abierto De Tortugas Se quedó con el abierto De Herling Y ahora está En la final Del abierto de Palermo Y todo el mundo Diciendo que se va a quedar Sin caballos Y sigue teniendo caballos Y encima Tendrá una semana Un poquito más De una semana De descanso Últimos 10 segundos Miguel Novillo Esto lo estamos jugando De chapa Nada más Bauti para descontar Para poner uno más abajo La campana final El partido Se terminó Esto es victoria De los hermanos Novillo Astrada Estos Estos que dijeron En esta temporada Los sumamos A Nacho Se animaron en el jockey Y quedaron ahí A un pasito Bien lo decíamos No pudieron Así Con el Ertina Se animaron en el jockey Y bajaron A la Dolfina Se animaron en Herling Y bajaron A este indio Chapalufu Ahora en Palermo No quieren bajar De su sueño Más allá de que llueve Que llueva Que diluvie Ellos Ellos quieren que este año Tan raro Con este fixture nuevo Sea también de ellos Por el momento El sueño Los depositó en la final Qué barro Qué equipo sólido Un equipo que no tiene Bajas Que no tiene Chakers malos Que lucha cada pelota Que hace muchísimo daño Cuando ataca Que defiende Como Tigres Es muy complicado Meter el gol Creo que un premio A un equipo De cuatro manos A un equipo Que funciona realmente Muy bien Que está muy bien Dirigido por Norberto Fernández Moreno Que tiene muchas Muchas experiencias Vividas junto a su padre Tayo Novillo Bastraga Dice el equipo A vencer En esta temporada 2003 No perdió Tan solo un partido Y volteó A varios grandes En el camino El abrazo En la llegada A los palenques Recordarle a la gente Si es fanática De Chaparrufu Que su equipo Sigue con vida Que su equipo También tiene Una nueva chance Claro Una chance Complicada Difícil Una parada Nada fácil Frente a la Dolfina Eso va a ser El domingo Ahora en 72 horas La atención